en Bellas Artes, porque hace esta petición, no se pierdan sus declaraciones. Además, en exclusiva, Gloria Trevi recuerda a su hija Ana Dalai y su esposo sale en su defensa porque están cansados de las difamaciones. Oigan, pero para empezar alegrando el ojito de los caballeros, Araceli Arámbula hizo realidad la fantasía de muchos de sus seguidores y se mostró en lencería. Liguero. Y vean este video. ¡Qué cuerpazo, ¿verdad? Impresionante el cuerpo de esta chava, aunque yo también tengo que ser honestos y claros. Trae maquillaje sobre las hendiduras de los músculos. Bueno, pero yo no tengo maquillaje. Yo digo, ya quisiera yo maquillarme. No, no, no. Y que se vea así. O sea, tiene que haber una base. Por supuesto, que tiene un cuerpazo, sí lo tiene. Eso, indudablemente. Yo es el más feliz de que se muestre así, Araceli. Pero sí trae sobrepintadillo ahí, ¿no? Sí, claro. Oigan, y por cierto, que está de gira en Estados Unidos con por qué los hombres aman a las canijas. Pero fíjate que ahora hay una técnica que vi en TikTok, que están usando las chavas, que se las paso, que cuando se van a asolear, se ponen bloqueador solo en esta parte lateral del abdomen y en medio. Y así en los cuadritos. Entonces se asolea más esa parte para que... Pero solo si hay base. Sí. O sea, es lo que estamos diciendo. Pero ahora mucha gente lo está usando así para que una parte se asolie más que la otra. Yo, si me lo pongo, voy a parecer papa, ¿me entiendes? Cuerpo de papas aquí. Como si te hubieran puesto el del... Una papa, una papa, una papa. El del asador. El señor Cara de Papa, saludos. Grill, un grill. Una papa al grill. Oye, y fíjate que en otro orden de ideas... Muy bien, tú, Araceli, muy bien. Doña Chivis Pinal, nuestra gran diva del cine mexicano de oro, y aunque vive llena de reconocimientos, hay uno especial que exige que se le haga en vida. ¿De qué se trata? Vean, la encontramos rodeada hasta de mariachis. La gran diva de México, doña Silvia Pinal, fue reconocida por su trayectoria en Plaza Galerías Las Estrellas. Sin embargo, contó a la prensa de espectáculos que también le gustaría un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Fíjate que sí lo he pensado. Pero parece ser que es medio difícil. Voy a investigarlo, porque empezamos una vez, pero luego vino la huelga, y se cerró todo, y entonces ya nos tuvimos que esperar. Pero ahorita que se está reanudando todo y que se están empezando a abrir, voy a ir a decir, ¡quiero mis cosas! Además, sigue en pie su regreso al teatro con la obra Caperucita Roja. Doña Silvia Pinal acompañó también a Fernando Cravioto, quien plasmó sus huellas en la plaza, y contó que alguna vez se le juntaron los galanes al momento de llevarle serenata. Me encanta, me encanta el mariachi. Yo he tenido suerte con eso del mariachi. Una vez me acuerdo, hace muchos años, que llegaron a mi casa dos personas con dos mariachis a cantarme las mañanitas. La gran diva de México también goza del cariño de la gente, quien se acercó a regalarle varios presentes después de que se acabó la entrevista. Pues significa una gran satisfacción, es como darte un dulce y decirte, toma bonita por lo bonita que eres, o porque cantas, o porque bailas, o porque nos quieres mucho. O sea, hay muchas cosas que te pueden regalar. Soy Floyd Machuca y seguimos en Sal del Sol. Ay, qué gusto verla también. Fíjate que la arreglaron muy bien. Me gustó su maquillaje, se ve guapa la señora, como lo ha sido siempre. Y muy merecidos todos los homenajes, ¿no? Y muy merecido el que quiere. Sí. La verdad es que sin duda. O sea, porque el que canta ópera sí puede accesar a Bellas Artes. Y a Silvia Pinal, que ha hecho cine importantísimo, que ha dado fuentes de trabajo, que ha generado emociones a muchas generaciones, ¿por qué no puede estar en Bellas Artes? Que se supone que solo eran las Bellas Artes, ¿no? Sí. Y luego empezaron a dejar que cantara Juan Gabriel, ¿te acuerdas? Marco Antonio Solís y varios que sí entraron. ¿El Buki también? El Buki creo que hizo un concierto ahí. No, no, no. Ahorita no sé por qué me vino Mijares. Mijares. Pero Mijares lo contrató. O sea, Mijares contrató Bellas Artes. Sí, parecía. Pero le abrieron las puertas, o sea, finalmente. De acuerdo, de acuerdo. Total que a unos sí y a otros no. Ese era el dilema ahora en día. Es el dilema hoy en día porque empezaron a abrir, luego ya no les gustó y otra vez se hicieron para un lado y pues yo creo que Silvia Pinal, que es una de nuestras grandes divas, sí lo merece. Sí. Doña Silvia Pinal, pero por supuesto sería maravilloso verla en Bellas Artes. Por supuesto que sí. Y bueno, cambiando de tema, que siempre sí puedes estar tranquilo, Gustavo. Puedes respirar. ¿Por qué? ¿Regresaron los niños? Sí. ¿Cómo se gustó? Bueno, Gustavito y Thalía, me dijiste. Belinda. Ah, Thalía. No, ya Belinda no la quiere. No, Thalía, Thalía. Gustavito y Belinda. ¿Ya ves? Thalía, Thalía. Y Thalía, Thalía, al parecer, pues siguen, siguen en el vientre de Lynn May y se enojó. Se puso furiosa, vean por qué explotó. Luego de que la mujer escándalo ni hurca llamó fea a Lynn May y hasta la criticó por promover el uso del botox, es la estrella del cine de Ficheras quien estalló contra las cámaras. Yo no conozco a esa señora, por favor, yo conozco a Cher, a Nicki Minaj, a ellas, a Madonna, a esas. No le voy a decir nada porque no la conozco, no seas c***a, también tú. Te estoy diciendo que no la conozco, ¿no oyes? ¿No tienes cerebro? Lynn, amor, que no es esta persona que no conoce. No quiero contestar, ya me voy. ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos! Me hacen en c***a, le estoy diciendo que no la conozco, ¿para qué me la mencionan? Pero de lo que sí quiso responder fue sobre los señalamientos de que no es Bede, mismos que hizo la cubana. ¡Ay, por favor, que digan lo que quieran, que digan lo que quieran! Mira, Cher y Nicki Minaj me quieren mucho y entonces las voy a ver en dos semanas en Las Vegas y ahí les voy a mandar las fotos para que vean. Y hay mucha gente envidiosa que ya no le llaman y tienen que llamar la atención para que las vuelvan a... ¿Se cuelgan de tu fama? Sí, se cuelgan, se cuelgan. Lynn May dijo que será sometida a un tratamiento estético en sus partes íntimas, sorprendiendo a todos sobre qué dicho procedimiento se los hará tras dar a luz. Y es que hace unos días reveló que habría perdido a sus gemelos. El embarazo ahí va, ahí va. Pero ahorita vamos a cantar y no estoy esperando los músicos, la señora no está... Ay, Lynn, ¿pero sí perdiste a los gemelos o no, Lynn? No. ¿No? ¿No? Al insistirle sobre el tema del embarazo, la vedette volvió a molestarse. Lynn, ¿entonces cuánto tiene el embarazo? Ah, ¿cómo fue? Es que preguntan lo mismo tres veces. ¿Qué es el nombre de los bebés? ¿Qué es el inocenso? ¿Está con nuestras embarazadas? Gustavo se llama uno. ¿Y la otra? La otra va a ser... Sanic. Bueno, Chérez es una de ellas también y Nick Minas. Lynn, ¿y Thalía ya te contestó el mensajito? Todavía no me contesta Thalía y para los que dicen que estoy loca, soy Fanny Contrarias y recuerda que solo aquí sale el sol. Ay, no, Lynn, con mi mamá no, ¿eh? Con mi mamá no, porque... Eso sí me lo tomé personal. Pero nunca decimos que está loca, más bien que dice mentiras. No, no me voy a entender. O sea, no, pero más bien juega, ¿no? Pero son locuras lo que está diciendo. Ahora, donde yo ya no voy es cuando le quiere faltar el respeto a los reporteros que le han seguido el juego, porque seamos honestos, hemos seguido un juego para que ella tenga pantalla que ahora dice que son los que se quieren colgar de la fama y sus cinco minutos. Decir que está embarazada también son cinco minutos en pantalla. Y entonces, cuando ya le dice a los reporteros que no tienen cerebro, ahí es cuando yo ya no voy, yo ya no estoy de acuerdo en que le sigan haciendo... Es que hay veces que está como muy de buenas y hay veces que se arde y se fastidia, pero es de lo mismo que ella provoca. Entonces dice, ah, ya estoy, ya, hasta que me pregunten lo mismo. Pues es que nunca contestó cuánto tiene de embarazo. Le preguntaron tres veces porque no contestó. A ver, porque ella es una mujer muy cachonda. Entonces no sabe exactamente cuándo se embarazó. Ni de quién o si de ti, ¿sí estás seguro? No, de mí no, no puede ser. Digo, porque nos quedó claro que el nombre de Gustavo no se le olvida. El de la niña, que según sí. No sabemos cómo se va a llamar la chamaca, pero Gustavo sí. Pero que va a ver en 15 días a Cher y a Niki Minaj. ¿Sabes dónde anda ahorita? En Hollywood. Gustavo dijo que iba a hacer una película, ¿no? Yo oí que iba a hacer una película. En Miami, hacer una película con Julián Gil y con José María Torre y con Sofía Castro. Que dijo que hasta iba a tener escenas de sexo con Julián Gil. Sí. Eso dijo. Y luego va a resultar en un cameo. Ella bailando. Pero fíjate que me mandó Lina anoche un video, ¿no lo tenés? Un video donde Julián Gil la está grabando y dice, sí, aquí está mi hermosura, Lin May, no sé qué. O sea, y ya me mandó también fotografías de ella. Vestía muy rara para la película. ¿Qué es rara? ¿De qué será el personaje? ¿Cómo? Habría que ver de qué... A ver. ¿Pero qué es rara? Se llama El cerdo la película. ¡Oh! Se llama El cer... Yo vi la promoción de Julián Gil con un anillo de un cerdo y haciendo ahí cositas con las manos. Ah, bueno, es una túnica con lo que quiero pensar es de mentira, una estola de... Y el cubrebocas no está tan rara. Es que no sé si se alcanza a ver. No hay nada prohibido en tu celular. No, no, nada, nada, nada. La pornografía de la borro siempre. Ahí está, pues no está tan raro. Quiero... Quiero pensar que esto es de mentiritas. Qué padre que sí está haciendo película, ¿no? Porque mucha gente pensó que no era cierto, pero ahí está la prueba. Que es parte, seamos honestos, de toda la pantalla que se le ha dado con las cosas que comenta y que nosotros seguimos el juego porque es un juego, pero repito, quien la esté cuidando, quien la esté apoyando, que no le falte el respeto. ¡Aplausos! ¡Líneos de la casa! ¡Líneos de la casa! Un amor de Néstor aquí, es un placer. ¡Pásame! Y ese es nuestro director. Sí, mamita, te lo paso. Eso es todo. Mira, pues ahí está y es real. A ver si no le cambie el nombre al niño y al rato es Julián y no Gustavo. Se me hace que te va a dar la espalda. No, 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 sería imperdonable. Les voy a enseñar otra de las fotografías de Milín May, que me cae bien, la verdad. No, es chistosa, pero no voy con que falte el respeto. O sea, es como si le dijéramos a ella, señora, que no tiene cerebro, porque decir que está embarazada, ¿no? Es exactamente lo mismo, porque el que se lleva se aguanta. Aquí está la otra de Milín May. Esa se parece a la del calamar. Ya iba a decir calamar, doctor, porque así le dicen de broma. La del juego, el calamar. Oye, ya acaba el tercer capítulo, ¿le sigo o no? Sí, claro. ¿No te ha gustado? Pues, es un poco sangrienta, ¿no? Muy. Pues es lo que yo digo. ¿Sabes qué? No te muevas, Gustavo. Tiene lo suyo. No te muevas. Oigan, Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi. ¿Cómo haces cuando? Oigan, Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, sale en su defensa. Aclara que no tiene nada, nada que ocultar y asegura que están hartos de difamaciones. Además, como pocas veces, Gloria Trevi se expresó así de su hija, Ana Dalai. A casi un mes de que Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, fueran acusados de presunta defraudación fiscal y lavado de dinero, es el esposo del intérprete de Todos Me Miran, quien rompió el silencio en exclusiva para Sale el Sol. No, ella no se enoja, está muy bien, ella no se enoja. Y sabemos de qué se trata esto, de quién viene. Es una... como saben ustedes, ¿no? Que es armado. Sí. Pero bien, todo bien. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Así es, y de la gente que trabaja y... Y yo creo que todo cae por su propio peso y... Y todos saben de... De qué se trata esto. La demanda no se va a quitar. La serie sigue. Y caiga quien caiga, ahora sí. Con todo. Quien te use contra mí, caerá. Tú eres mi regalo de Dios, mi salvación, en la tierra y en el cielo. Gracias, mi amor eterno. Sí, ya basta, ya basta. Esas asociaciones... Ficticias. Esa gente que dice que... Pero la mujer... Sabemos que es mentira. Y que tiene una colota que les pisen... Muy grande. Pero bueno, todo en su momento y todo en su tiempo. Antes de retirarse, el empresario confirmó que la verdad los hará libres. Vamos a pelear limpio y vamos a ver cómo nos va. Porque la verdad, como dijo Karina Ayapor, la verdad nos hará libre. Y la señora se lo libre y absuelta. Soy Fanny Contreras. Recuerda que solo aquí sale el sol. Es un tema complicado, muy complicado. Es que... Pero no es que todo lo que ha pasado en la vida de Gloria Trevi haya sido invento. Han sucedido muchas cosas desde que ella inicia por su relación con Sergio Andrade, por cómo se dieron las cosas, por cómo se formó el clan. Entonces, no es que la gente nada más invente. Porque sí, han sido muchas noticias en torno a Gloria desde el inicio de su carrera. Ha sido muy escandaloso. Unas cosas ciertas, unas falsas, señalamientos. Y ellos piensan que es una persecución. Pero bueno, qué bueno que estén dispuestos a dar la cara en el caso de los impuestos y aclarar que se ha pagado todo en orden y en tiempo. Sí, por supuesto. Digo, al final del día... Es que ahora hay un movimiento que quieren reabrir el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Y finalmente las asociaciones estas pro-mujer y en contra de la trata de personas y demás, Gloria y hermanos sostienen que no son reales, sino que son, prestan nombres de gente que los quiere dañar. Ah, es otro tema. Ojo, también todo surge a raíz de que ellos dan a conocer que viene la serie de Gloria en donde muchos están esperando que realmente cuenten lo que ocurrió. Porque efectivamente, y eso siempre lo he creído, el error más grande fue por parte de los padres de cada una de las jovencitas que se le entregaron tanto a Sergio como a Gloria. Pero Gloria también era la imagen que ayudaba y acompañaba a Sergio, que fue exonerada, perfecto. Pero es algo que tiene que tocar si es que va a hablar de eso en la serie. Que ahorita está suspendida, me dijeron. ¿La serie? O sea, sí ya la estaban planeando y todo, pero ahorita la pararon en lo que veían qué pasaba con lo de la investigación. Pero si no hubo nada, ni hay señalamientos, seguirán con la serie. Pero es que ella, y yo también lo dije aquí muchas veces, reaviva un tema tan polémico del que ha trabajado mucho para salir. Ella se vuelve a meter y le tengo noticias que hay varias que ya se están reuniendo, que estuvieron en el clan y que van a hablar y van a contar su historia. Podría ser contraatacar porque no se sabe qué es lo que va a decir Gloria, pero pues dudo, dudo, dudo que realmente veamos todo. Sí, entonces ya hay el fin de semana como pasado, se reunieron cuatro, que luego les diré quiénes, para contar su propia historia y su propia versión. Yo estoy de acuerdo con Ana que no va a ser conveniente para Gloria esta. Digo, porque ella está en un lugar que no necesita la publicidad, que vende lo que quiere, que esta es número uno, pero bueno. Y que si ella quiere contar su vida, el capítulo de Sergio Andrade y el clan Trevi Andrade, que así se le llamó, no se lo puede brincar. Lo tiene que tratar, o sea, porque es parte de su vida. Pero ella dijo que no, que porque en la serie no van a hablar de Sergio Andrade. No van a hablar. Eso dijo un día en alguna entrevista, que no es un tema que van a abordar, van a hablar de su carrera. Pero es que su carrera está íntimamente vinculada con Andrade. Sí, pero nada más así como de pasadita, pero no van a ahondar en el tema, entonces no tendría ningún sentido, pienso yo. Entonces, ¿para qué reavivas un tema que ya habías logrado superar? Porque muchos catalogan a Gloria como un ave fénix. De entre las cenizas logró resurgir y ya en estadios les guste o no les guste su pasado, que lo tiene. Es muy talento. Pero ella logró resurgir. Talento. Vamos a la vuelta de la información. Como los buenos vinos, Mayrin Villanueva festejó 50 años, rodeada de Lalo Santamarina, su marido y gran amor. Sus hijos recientemente hizo un romántico viaje a Europa y ahora se reunió con todos sus seres queridos para este día tan especial. Oigan, qué difíciles no las están poniendo. Ya están cumpliendo 50 y todas espectaculares. Claudia Álvarez acaba de cumplir 40, parece de 30. 40 y Billy, 45, porque es que cumplen el mismo día. Es que los 50 se los vemos 30. Claro. ¿Ya lo bajaron? Yo digo, no, se me acaba de ocurrir eso. Ay, pues qué bueno. La semana de los 40 son los 30 y los 50. Se me acaba de ocurrir eso. Pues entonces Joe es una niña. Soy una escuincla, Vicente, escuincla. Gracias cirujanos plásticos. Voy corriendo. Gracias dermatólogos. Hay de todo, hay de todo. Gracias a los inyectables. No, y también, también, también reconocerles la disciplina. Porque se necesita mucha disciplina. O sea, Betalía, es espectacular. Es espectacular. El 70% de cómo nos vemos es lo que comemos. Sí, todo lo que entra por la boquita. Líquido o sólido. Lástima que no es lo que sale, porque yo con eso ya estaría espectacular. Con todo lo que decimos aquí. Pero bueno, oigan, y hablando de guapas, pues nos vamos con Maribel Guardia, porque ella reacciona ante la decisión de su hijo, Julián Figueroa, de poner en renta el rancho que le heredó su padre, Joan Sebastián. Además, por fin compartió su secreto, que luego ni son tan, o sea, no son tan ciertos. Pero bueno, así, ese es su secreto para los ir tan bella a los 60 años. Maravilloso, Julián. No es un muchacho rico, es un muchacho que se está esforzando por hacer una carrera, tiene una familia que mantener. Y ese rancho, él no vive ahí. Está parado en un rancho totote, con caballos que hay que mantenerlo, que hay que darle de comer, que hay que mantener el rancho. Qué padre que lo está, que está rentándolo y generando ingresos para mantenerlo. Lo poquito que entre es bienvenido y más adelante es su rancho, él sabrá qué hacer con él. Joan en vida, porque la herencia no se ha repartido, en vida puso cosas a nombre de sus hijos, que el día que murió ya eran de ellos, ¿no? Y murió intestado con cosas que todavía, yo quién sabe cuándo será, porque ya van cinco años y sabríamos cuánto faltará, ¿no? Pero algunas cosas las puso a nombre de sus hijos, entonces a Julián le entró con este rancho, qué padre, y es de él. Él sabrá qué hacer con él. Qué bárbara, no, bueno, es que a Vanessa es impresionante. Yo admiro mucho la disciplina, porque yo no soy disciplinada. O sea, a mí me cuesta mucho hacer ejercicio y a veces no hago nada, y a veces hago abdominales y hago siete minutos de ejercicio. Cuando puedo, hay épocas que hago y luego lo dejo de hacer. ¿Para qué hago uno aquí, uno aquí, uno para acá con la pierna así? La actriz que interpreta a la sexy doña Inés en el tenorio cómico, agradeció el buen recibimiento que ha tenido la obra, misma que alargará su temporada en la Ciudad de México. Ha sido una sorpresa muy grande que en plena pandemia la obra haya funcionado increíble, el público no nos ha fallado y tanto así que alargaron la temporada. No se pueden perder el tenorio cómico porque es una obra para reírte, para divertirte, para olvidarte de los problemas y porque la sonrisa es el alimento de la... Oiga, Yorta, lo que dice Yorana tiene razón. Hago siete minutos de ejercicio. No, mamacita. Ay, pensé, Gus, ¿me asustas con tus frases? No, mamacita. No, mamacita. Oye, qué asustó. Bueno, a lo mejor tiene una genética privilegiada. Hay gente que sí, que realmente tiene una gran genética y no necesita esforzarse tanto. Pero sí cuida mucho su alimentación. Sí come poco, no come mucho, la verdad, pero no se mata haciendo ejercicio, como hay otras personas que sí, entonces... Pero masajes y se hace y demás cosas. Masaquitos y tratamientos se debe hacer, pues por eso tan bonita. Oye, y regresando al tema del rancho, tiene toda la razón, o sea, ya te lo heredaron, es tuyo, puedes hacer con él lo que quieras. Si lo quiere quemar, es suyo. O sea, rentar, vender, sí, claro. Aunque cinco mil pesos se me hace muy barato. Pero solo siete personas, aunque sea todo el rancho, no puedes llevar a 20 familias. Pero menos mil pesos la... Sí, pero... Oye, pero es el que sea en Cuernavaca, ¿no? Sí. Dice que prefiere que produzca a, pues solo que te cueste el mantenimiento. Y si quieres ir una sola noche, porque el otro día me metí a ver las tarifas, mil ochocientos. Si quieres ir una sola noche, también se puede. Es que lo rentas como el rancho completo o como habitación. O como habitación. Ajá. Entonces, pues ya decide cada quien, pero no es mala idea, está muy bonito porque ahí te metes y ves todo el recorrido. Tienes su alberquita, está muy bonito. No me espero que tenga bien planeado el contrato, porque luego te dejan un muladar. Aunque sea un fin de semana. Oye, creo que lo tiene por el... Por la renta. B&B, 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 B&B. Es que no supe si se podía decir la marca. No sé, pero... B&B, B&B. Ella dijo uno y él dijo el otro. Y yo... Ahí. Y a mí no me cobre. Oye, fíjate que Olivia Conis, que sustituyó un fin de semana a Maribel Guardia... ¿Qué? ¿Ella la recomendó? Ella la recomendó. Y ella le pidió que fuera en el Tenorio, que a la hora del beso al final, con Germán haciendo el jorobadito a Igor, que no le quiso dar un beso. Entonces ella dijo que no sabía, que no se había dado cuenta. Y la verdad, hablé con Germán y que Olivia sí sacó de onda a él. Y Olivia le dijo, es que sabes qué, me comí una ensalada, y me apestaba la boca y por eso no te quise dar el beso. Ah, a ella, no a él. A ella. Ah, es que en otros lugares habían dicho que a él. No, él, ella le dijo a él eso. Y yo que hasta pensé que era por pandemia. No, no. O sea, la culpable fue la ensalada de atún, lo que viene siendo el atún. Correcto, por eso no como atún. Oigan, más adelante iniciaron su gira Cristian Castro y Mijares, se llama Hits, y de ahí se van por muchos lugares de Estados Unidos. Más adelante, los detalles en exclusiva en Sale el Sol. ¡Listo! Estamos acá en el canal de Tratitos al Sol, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hola, hola, Anita. Con cariño, gusto y amor. Buenos días. Hola, Anita. Hola, Anita. Me da mucho gusto verlos y aquí es como la escuela. En efecto, estamos todos, uno platica por allá, otro por allá, yo por acá. Hasta que entra la luz. Oye, este es lunes, los dejamos de ver dos días, ¿ya hay mucho chal que echar? Hay mucho. Pues ahora vamos a jugar el cajón secreto. ¡Oh, caracas! Consiste que cada uno de ustedes va a ir sacando una tarjetita que está dentro de cada cajón. Ya tenemos este para colgarlo y que no la repitamos. Perfecto. Ok, señora. Entonces, sacan la tarjetita, me la dan, la leo y tienen que contestar cierto o falso. Órale, ok. ¿Eh? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Perfectamente. ¿Alguna duda? Ok. ¿Y si perdemos qué, Anita? ¿Y si te equivocas tomas el frijol que hay de agua puerca, de leche echada a perder y hay unos ricos. Sí están feos, ¿eh? ¿Están feos? El de comida de perro sabe horrible. Hay uno de comida de perro. No, en fin. Ahí no te dice. Sabor pun. ¿Qué? Sabor pun. Sabor pun. Sabor pun. ¿Y de Carlos Arenas? A ver, no, no. ¡Casito es tirarte! ¡A ver! ¡Vas, Carlitos! ¡Vale, Kiri, Kiri! El que sea de los catorce. El que tú quieras, dime. Sí. A ver, el ocho. El ocho y déjalo abierto. ¡Déjalo abierto! ¡Valso! ¡Valso! ¡No, te equivocaste! ¡Vale, Kiri, éntale a las... ¿Y cuál es? ¿El del pun? Vamos a ver. A ver, ¿de qué le toca? ¿Y a qué sabe? ¿Esto es el de sabor? ¿A qué sabe? A lo es, saborea, disfrútalo. ¿A qué te sabe, Kiri? ¿A qué te huele? ¿A qué te sabe? Atrás te huele. ¿Qué suelto? ¿Qué suelto? Ah, hay uno de coco. ¡Tú, uno de suelto, es de coco! ¡Va, Manolito! ¡Va, Manolito! A ver, escoge un número y dime cuál. No te equivoques, Manolo. Pásame la tarjeta y vamos a ver. La ciencia de coco, pues. Pele anotó... ¡Ay, no me voy a caber! ¡Es que quiere ver! ¡Yo estoy aquí! ¡Aquí estás en el salón! ¡Mira lo que copiaba en el salón! Pele anotó más de mil goles, ¿cierto o falso? ¡Mil! ¡Ay, yo soy yo! ¡Mil goles son muchísimos! ¡Crees, es cierto! ¡Ay, Manolo! ¡Qué cierto! ¡Ay, Manolo! A ver, degúscalo. Este creo que puede ser de calcetín. A ver. Es que eran los goles desde que nació. ¿De pescado muerto? ¿De qué es? No, leche podrida. ¡Leche podrida! ¡Calor! ¡Más, Pablito! ¡De calor! ¡Más, entonces! ¡No! ¡Ay, deructo de beber en el flujo! ¡Ay, qué asco! A ver. ¡Me estáis en piega! Pablito Perroni, concéntrate. Snapchat es una aplicación para conseguir pareja, ¿cierto o falso? Snapchat. No, 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 es para... Ahora, en cualquier se puede conseguir pareja, en cualquiera, pero es falso, es falso, es falso. Muy bien por ti. Roberto, Roberto, Roberto. ¡Hace mucho, amigo! ¡Qué reales! Pero sí pueden ligar por el Snapchat. Sí, yo digo que no. Pueden ligar con lo que sea, Manolito. No, sí, sí. Sacar tu tarjetita. El 7, está el 7, el 17. ¡Es de las 11! ¡No veo, Anita! ¡No veo! Ha de haber sido bien buena para copiar la escuela. El cerebro es el órgano interno más pesado del cuerpo, ¿cierto o falso? Cierto, Paulina. Depende de cuántas ideas trae, Pablo. ¿Qué podría pesar más? Depende de qué tanto piensas. Cierto, Paulina. Falso. Pues no digo que es cierto. ¡Falso! ¿Quién sabe cuál es? ¿Cuál es? El corazón. La tibia. El hígado. Más pesado. Por eso se dice, me caí en el hígado. Muy pesado. También preguntas cosas horrorosas. Te toca tu frijolito. Uno cafecito. ¿De qué creen que sea? Ese puede ser de comida de frijolito. Café. Es de café. ¡De popó! ¡De popó! ¡De popó de huevo! ¿De qué? No está a ser muy mal. ¿Sabes? Como a caño. Hay agua fuerte. Sí hay un frijol de agua fuerte. ¡Claro! A ver. Ahora bésala, Pablo. Ahora bésala. Y entre más lo comes, más te va a salir. Oye, sí huele. Hasta aquí, te lo juro que sí huele. Huele caño. Entre caño y leche, podría gastar el helado. ¿Quién trajo estos dulces? Sáquenme aquí. Oye, pues me fue muy bien. Ahí sí le pusimos al siete sí. ¿Y cuándo has tomado caño? Sí, ya le puse. A ver, ¿qué nombre es? Trece. En esa trece. A ver, veamos. Los personajes que acompañaban al tío Gamboín se llamaban Pancholín. Yo soy muy joven, ¿no? ¿Qué me voy a acordar de eso? ¿Pancholín y Topolillo? Sí. ¿Sí se llamaban? ¿Quién tiene Pancholín y Topolillo? Sí, señora, es real. ¡No! ¡Topolillo! ¡Pancholín y Sanchichita! Si hubieran sabido, hubieran calculado mi edad. Topolillo estaba con Raúl Astor. ¿Se acuerdan? ¿Está bueno? A Stringo Sol. ¡Ah! Sí le tocó bueno. Qué rico. Oye, vas a ir. Ekeoghan Moíno estaba con GC. ¿O no? Corre, gente, corre. Pero ya sabes que yo soy un clásico. No, Moín, salía. A ver, ¿cuál es? Es falso lo que me vas a decir. Él dice falso. Los Beatles llegaron a los Estados Unidos en 1964. Es, por supuesto, que es falso. Es cierto. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡El cafecito salió uno! ¡No damos una! ¿Qué pasa? ¿Cuál abriste? El uno. Andamos poco mal de nuestra cultura general. ¿Eso te vas a ver? ¿A qué sabe? ¿A poco? ¿A pipí? ¿Esper? ¡Ay, ay, ay! ¿A qué sabe? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿A qué sabe? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo sabes a lo que sabe el esperma? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero se está ocultando! ¡El problema no es a lo que sabe! ¿A qué? ¿A qué te sube como a huevo podrido? ¡Ay, ay! ¿Oíste lo que dijo Luzna que sabía esperma? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hubiera preferido que se fuera a eso. Sí sabe feo. ¿Nos da tiempo de más o ya terminamos? ¡Nos da tiempo de más! ¡Vá, cáliz! ¡Vá, cáliz! ¡Vá, cáliz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vá, cáliz! Es que yo ya las leí. Yo ya las leí todas. Sí, ya había salido del problema, hombre. Ya había salido. Va. Los koalas son osos cierto o falsos. Tú dices falsos. Son ciertos. Sí son osos. Marsupiales. Como los cangueros. Pareciera. ¿Como los qué? ¿Canguros? No. Como los cangueros que tienen su propia bolsita son los marsupiales. ¡Olé! ¿A qué te sabe? ¡Ay, le tocan puro buenos aquí! ¡Ay, le tocan puro buenos aquí! Agarraste el mismo color. Sí, claro. ¡Échate un color! ¡Es de tarugo, agarraba! ¡Echa de otro lindo, pues ya! ¡Que se sepa! ¡Vas, Paulina! ¡Vas, Paulina! ¡Venga, Manolo, venga! ¡No pueden agarrar! ¡Eso no me lo habían hecho! Ni modo, por eso... ¡12! ¡12! Yo digo que pase Pedrito. El idioma inglés es el idioma más hablado del mundo, ¿cierto o falso? ¡Falso! ¡Falso! Es el chino. ¡El chino a mandar! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, Manolo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me gusta la verdad! ¡Es que me salió muy eso del otro! Por eso me quise darle. ¡Dos! ¡El dos! Pase usted. Las arañas son insectos. ¿Cierto o falso? Las arañas son insectos. ¿Cierto o falso? Son este... ¡Falso, pon falso! ¡No, falso! ¡Falso! ¡Falso, falso! ¡Falso, falso! ¡Falso! 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 El número 10. ¡El 11! El 11. El 11. El océano Índico. ¿Es el más grande del mundo? ¿Cierto o falso? ¡Ciertísimo! ¡Falso! 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 ¡Es el pacífico! Pero tienen que tomar en cuenta mi seguridad. Y solo por eso me lo tengo que tener. ¡No, no! ¡No, no! ¡Por eso te comes dos! ¡Vas aquí! ¡Vas aquí! ¡No, no! ¡Te toca a ti! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero puede ser leche echada! ¡Es la idea se acabó el tiempo! ¡Ah! ¡Te toca el gel! ¡El leche echada! ¡Sí! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Sabe? ¡A más! ¡Ya no hay más! ¡Huele también huele! ¡Te lo juro! ¡El 10! ¡Está el 10! ¿Está el 10 o el 15? ¡El 15! ¡Alemania! ¡No, no es achismoso! ¡Alemania! ¡A ver, ayúdenme! ¡Es el país de más mundiales de fútbol! ¡Ha ganado cierto! ¡Cierto! ¡Falso! 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 ¡Brasil! 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 ¡No, es que Pérez ha hecho más de mil morales! ¡Ay! ¡Otra que no me acercaste! ¡A ver! ¡Agarra el mismo también! ¡Agarra el mismo! ¡Agarra el mismo! ¡Qué le creímos! ¡Ahí va apenas! ¡Ahí va apenas! ¡Sajid! ¡Qué fue eso! ¡Se queda solamente la tulencia directa! ¡Cuatro o el 10! ¡No hay de otro! ¡Cuatro o el 10! ¡A ver! ¡Pero ahora sí! ¡Voy a encender la tulencia directa! ¡El cuatro! ¡La tulencia directa! ¡La tabla periódica tiene 118 elementos y menciónalos todos! ¡Ah! 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 ¡Falso! ¡Falso! ¡Falso no puedo! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Lo dejaste! ¡A ver, agarra uno feo! ¡Dale! ¡Y agarraste el blanco otra vez! ¿Qué es eso? ¡Esperma! ¡No! ¡Ese sí le estuvo bueno! ¡Este sí era esperma! ¡No! ¡Estos fueron tropitos al sol! Y vamos a seguir, obviamente, hablando de temas aquí que nos competen a todos, porque fíjense, cumplir con la pensión alimenticia no solamente demuestra el ser un buen ciudadano, sino un padre o una madre responsable. ¿Pero qué pasa si no se cumple con esta obligación? Esta mañana está con nosotros Heidi González, bienvenida. Hola. Abogada, para hablarnos de las consecuencias de no pagar pensión alimenticia. A ver, vamos a empezar. ¿A qué llamamos y cómo se obtiene una pensión alimenticia? Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, mira, la pensión alimenticia, Luz María, consiste en no solamente alimentos, vestido, ropa, y están obligados, obviamente, el cónyuge, el concubino, el que adopta, los padres, los hijos, etc. Esta se obtiene a través de, obviamente, llegar a un juzgado en materia familiar, donde el juez decreta, ya sea de manera provisional o de manera permanente esta pensión. De manera provisional, el juez fija una cantidad y de manera permanente, si los cónyuges ya han llevado un convenio, donde queda precisamente establecida qué cantidad se va a dar. Esto así genera una demanda, se establece en el convenio la pensión y queda fijado. ¿Qué sucede en últimos tiempos? No solo los hombres, sino también las mujeres están incluidas ya en esta pensión alimenticia, porque hay mamás que superan, por supuesto, el ingreso al papá, y entonces, este decide hacer el papel de mamá, quedarse con los niños y demandarle a la mamá la pensión. Entonces, esto es ante un juez de lo familiar de donde se deviene que se detente esta pensión. Sabemos que ahí existe un registro de deudores alimentarios. ¿Cómo se ingresa ese registro? Mira, ese registro se ingresa, es controlado por el registro civil o el Poder Judicial en algunas entidades federativas, y se ingresa una vez que el deudor alimentario ha dejado de cumplir. ¿Cuánto requiere? Más o menos aproximadamente 90 días para el incumplimiento. ¿Y quién lo inscribe? El juez. Ojo con esto, ni las mamás ni los papás pueden ir al registro y inscribirlo. Es a través de un incidente de incumplimiento de pensión, donde el juez determina que por el incumplimiento irá al registro de deudores morosos de pensión alimenticia. A ver, Heidi, pero hablemos un poquito más como en la parte humana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se vuelve una guerra entre una pareja que compartieron un hogar, que tuvieron una familia? ¿Por qué se vuelve esto como una guerra con fusil y tú me debes y yo te pago? Pues mira, lamentablemente, Luz María, hoy en día los papás tienen una forma de pensar que cuando te divorcias de la persona, los hijos también tienen que pagar el plato, ¿no? Y esto es bien difícil porque cuando estamos enjuzgados tenemos que llevar a los niños y están ahí presentes y todo. Este tema debería de ser única y exclusivamente de los papás, sin ni siquiera la intervención de los niños, porque luego esto mucho genera que si los tratan bien, que si no los tratan mal. Es muchísimo más común de lo que creemos. Es mucho más común. La cantidad de mujeres. Y luego, de verdad lo digo sin afán de hacerlo personal. Hay hombres que verdaderamente luego lo toman sañosamente contra la mamá que gana mucho más, que tiene un puesto mucho mejor y entonces es este pleito, ¿no? Ahora tú me das porque yo te di y yo te di dos hijos. Entonces, la inscripción en el registro, la gran ventaja que le veo es que, bueno, finalmente quedas en un buro de crédito, tu nombre queda ahí establecido, tú... Obviamente te afecta. Ah, claro, por supuesto, claro, te afecta. Eso es importantísimo decirlo para que sepan. Porque a lo mejor el sujeto que no da alimentos va a ir a rentar un departamento. Y entonces la persona que va a hacer la investigación de que le va a rentar el departamento, ah, pues, ¿qué crees? Aquí está tu certificado de que ni siquiera le pagas alimentos a tus hijos. O viceversa, ¿no? La mamá de la misma forma. ¿Cómo sales de él? Evidentemente garantizando que vas a pagar lo que no pagaste... Todo. Y lo que viene. ¿Garantizando o más bien ya dando el dinero? No, dando el adeudo. O sea, si tienes los tres meses de adeudo y además... O si hay algún inmueble. O si hay algún inmueble por ahí que el papá tenga, bueno, pues, lo inscribes y con eso garantizas a futuro las demás pensiones. Ok, muchísimas personas están en una situación así y no saben a quién acudir. ¿Qué les aconseja? En el juez de lo familiar, inicie su demanda en el juez de lo familiar para que el juez de lo familiar pueda decretar la pensión. Ojo, hay muchos papás que declaran que ganan 5 mil pesos. No se preocupen porque en el transcurso del proceso nosotros, abogados, podemos solicitar la investigación a la Comisión Nacional Bancaria, al SAT, a todo. Y entonces la misma comisión me va a contestar, a ver, tiene 10 tarjetas de crédito, el señor gasta 60 mil pesos si te quiere dar 2 mil. Exacto, no hay manera. No hay forma. Háganse responsables, por el amor de Dios. Y no pongan a los niños a la mitad de esta guerra. No, 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 no es una guerra bonita entre los niños. Heidi, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Ordóñez y estoy con Betsy Prado. Somos The Fitness Match. Te vamos a enseñar una rutina de trabajo rápido para tus piernas para disminuir esa celulitis. Es una rutina corta de 15 repeticiones en cada movimiento con descansos de 20 segundos entre cada movimiento. Si tienes una barra o discos o algo de peso, puedes utilizarlo y seguir a Betsy. Si tienes botellas, mochilas, libros pesados, puedes entrenar conmigo. Vamos a empezar. Toma tu barra o toma tus botellas. Guárdalas justo en las clavículas o en la espalda si es que tienes una barra. Abre tus piernas al ancho de caderas y vamos a iniciar con sentadillas, bajando y subiendo. Recuerda parar los glúteos y evitar que las rodillas se vengan hacia el frente. Segundo movimiento. Vuelve a tomar tu barra o tu equipo. Vamos con desplantes. Llevando piernas hacia atrás con pasos grandes. Quiero que te enfoques en hundir lo más que puedas, casi tocando el suelo para activar fibras musculares profundas que van a activar el metabolismo de tus piernas. Tercer bloque de entrenamiento. Vamos a acelerar tu corazón. Corre en tu lugar. Mueve tus piernas y asegúrate de mover todo el cuerpo. Esta es la parte de aceleración cardio de nuestra rutina. Si no quieres correr, puedes marchar. En los movimientos anteriores hiciste 15 repeticiones. Aquí te vas a quedar 40 segundos corriendo. Último movimiento de tu rutina. Vamos a volver a añadir peso. Si tienes un disco, una mancuerna o una botella, pégala a tu pecho. Abre y cierra tus piernas. Jumping jacks. Mantén las rodillas flexionadas y tus aterrizajes suaves. No se deben de escuchar en el piso para cuidar tus articulaciones. Recuerda tus opciones. Puedes tocar de lado a lado, pero asegúrate de mantener tu cadera abajo y rodillas dobladas para mantener la contracción en tus músculos. Algo importante. Antes de empezar a entrenar, haz un pequeño calentamiento. Estirando de lado a lado, haciendo sentadillas y todos los movimientos de la rutina sin peso. ¡Acaracas! Ahora que las noticias corren de volada, el Excelsior es el campeón en el manejo de la información. De manera rápida y eficiente. Y es que se lleva a todos de calle. Ya me voy a los pits a que me revisen las llantas. Es que me anda apretando el resorte de aquí de la cintura. Los dejo con Enrique Villanueva, que los conducirá por el camino de la noticia. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Guau! Con esa velocidad ni un pelo se le movía. ¿Cómo le hicieron? Con ese casco, menos. Menos. Hola, hola. ¿Qué gustas? Por cierto, aprovechar, hay que darle un aplauso al Checo Pérez. Tercer lugar. ¡Guau! Muy bien, ¿eh? Se dio un entre con Lewis Hamilton de antología. De aquellos, de aquellos. Sí, sí, sí. No lo vi. Esto solo nuestros mejores microbuceros y ruleteros pueden hacer. Ellos saben cómo meterse cuando no se puede, ¿no? Le fue también muy bien a Julio Urias en el béisbol, ahí con los doyos. Sí, sí, sí. Estuvimos buenos mexicanos, ¿no? Qué buen color. A México le ganó a Yerón. También, imagínate. ¡Hombre, Iván! Entiendo que su domingo es de deporte, ¿no? Un poquito. Entiendo. Hay mujeres, hay mujeres. Pobrecitas. No, bueno, también hay buenas corredoras de fútbol, ¿eh? Digo, de fútbol. De Fórmula 1. También de fútbol corren un montón. Pero bueno, vamos con las noticias. Resulta que se cumplieron 31 años de la creación del INE, antes IFE, y Lorenzo Córdoba, consejero presidente de este instituto, aseguró que es parte indispensable de la elección de México, además de ser una institución en la que más confianza tienen los mexicanos. Además, pidió defender su autonomía y ya sé. Quizá hay muchas cosas que tenemos que mejorar de este instituto, pero no cabe duda que, a ver, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Sin duda, la alternancia ha estado presente, gracias a que el voto de todos los mexicanos se ha respetado y que hay una institución que sí, hay que mejorarle muchas cosas, pero no podemos así de, ah, ya no sirve, vamos a retirarla y hagamos otra nueva, porque eso sí podría atentar contra la democracia. Sí, es perfectible, obviamente, muy cuestionada. Así es. No, va a caer, va a caer, el INE va a caer. No, qué sé. Gritaba Félix Salgado Macedón. Imagínense nada más, ¿no? Hace poco, pero yo creo que los avances democráticos en el país, así es, ahí están, ¿no? Quizá los que son muy jóvenes no se acuerdan de cómo era el tema antes. Cómo era antes, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando lo manejaba Gobernación, la Secretaría de Gobernación, tal cual, todo el proceso electoral. Era cuando el árbitro era amigo del equipo que estaba ahí. Exactamente. Sí, 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 se puede mejorar, pero yo creo que es una gran... Cambiamos al árbitro, hicimos la alternancia y ahora parece que quieren regresar al árbitro que estaba, pues no, no se va a poder. Pero bueno, vamos a otra noticia. Luzma, ¿cómo andas de cambio? ¿Te sobra algún cambio que tengas por ahí guardado? Porque te voy a vender, adivina qué. ¿Qué? Un avión presidencial. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Es exactamente el mismo. Juegues con mis sentimientos. Así es, hombre, ya estuvo. Es el mismo que ya se rifó, que ya se regaló, que ya se eliminó y no sé cuántas cosas más. Resulta que ahora va a ser la empresa Global Jet la encargada de promover la venta del avión presidencial. Esto porque la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos contrató a esta empresa para volver a promover la aeronave. El contrato para esta empresa es de 28 mil 700 dólares. O sea, le van a pagar como medio milloncito de pesos por 16 semanas que esté tratando de ver en qué lote de coches, que si va a Pericuapa o no sé dónde lo pone. En autos bonilla. Exactamente. Y obviamente vamos a tener... Si no lo venden en 16 semanas, van a darle otras 16 semanas de oportunidad. El chiste es que por ahí del 21 de marzo ya sabremos si se vende o no el avión. Pero, ay, pues, ¿qué les digo? Es un desastre. Sí, se me ha vacilado. ¿Qué problema tener un avión? Todo mal, la verdad es que todo mal, porque sí. A ver, primero compran un avión carísimo, ¿no? Para un país como México, pues, obviamente. Sí, se quedan. Pero ya estaba ahí, luego, que es lo horrible, que es lo horrible. ¿Por qué no lo hacen? ¿Se acuerdan de un avión que había...? Es lo que decimos. No, era un tren. No, era un avión. No, era un avión restaurante. El estrés es de un antro. No, un avión que le hicieron este restaurante enfrente del aeropuerto. Así es. Ahí está. Deberían hacerlo así, claro. Sí, está tan grande que está un hotel, un multifamiliar. Podrían hacer ahí. O que lo agarren de atracción de Santa Lucía al aeropuerto internacional, así dando viajes de 15 minutos. Pero bueno, cuando se venda, va a ser día de fiesta nacional. No, imagínate cuando se venda. En fin, a ver qué pasa con ese avión, que nos sigue costando mucho. Pero bueno, a ver, otro caso que está interesantísimo. Mira, les voy a contar. Cuéntanos. Hace un par de meses, una mujer que tenía... Ay, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita les digo. Tenía ELA, pero ahorita se me fue lo que significa. Esclerosis lateral amiotrófica, ya me acordé. Resulta que ella, por su condición, metió a juicio el que se le aprobara una eutanasia. Y supuestamente, ayer, 10 de octubre, a las 7 de la mañana, la iban a hacer procedente. Incluso ella ya se había despedido, había tenido con su hijo unas acercamientos, unas pláticas para que... Pues ya, ibas a ver. Digamos que todos teníamos este boleto, pero nadie sabe qué fecha va a salir. Ella ya tiene la fecha. Pero ayer domingo se canceló esta eutanasia que era considerada como... Debido a que no era enferma, no terminal. El Comité Científico Interdisciplinario de Colombia para el Derecho a Morir con Dignidad tomó la decisión tras determinar que Marta Sepulveda, la mujer a la que les hablo, no cumplía con el criterio de terminalidad. Los abogados de esta mujer calificaron la decisión como ilegítima y arbitraria ante la petición de su cliente de tener una muerte digna. Estamos hablando que el fallo vino un par de horas antes de que ella ya tomara la... Bueno, de que ella... Ya había tomado la decisión. Ya había tomado la decisión. Eran las 7 de la mañana al 10 de octubre cuando se supone que le iban a inyectar para quitarle la vida. ¿En qué país? En Colombia. Y resulta que horas antes la autoridad le dice, ¿sabes qué? Se va a cancelar porque ya te vimos en un reportaje, pues no te ves tan mal, entonces no va a proceder. Pero ahí está la polémica. ¿Hasta dónde podemos nosotros decidir de nuestra vida? Ella dice que ya está perdiendo movilidad en las piernas, que sufre dolores, pero qué complicada situación, ¿no? Muy compleja. Muy compleja y muy personal. Así es. Sí. Y legislar sobre una decisión de esa índole, pues es dificilísimo porque por una parte están las creencias religiosas, morales, y la otra parte es cómo legalizar esto, cómo ponerle un marco legal. No está la eutanasia, está la muerte asistida. ¿Hasta dónde tienes derecho de tu propia vida? Está delicado como el tema del aborto, ¿no? Pues es tu cuerpo y entonces las creencias y la religión y el tema moral, pero la decisión sobre tu cuerpo, o sea, es... Sí, 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 está interesante porque bueno, incluso dos semanas antes, pues ella ya había dejado todo en regla, todo en orden, ya sabía a la hora que iba a morir, pero bueno, pues ahora van a seguir otra vez con este juicio para ver qué pasa. Y no deja de ser curioso, ¿verdad?, de llamar la atención cómo esto cambia de un país a otro. Entonces, como que la vida, a pesar de que esto es vida y estamos hablando de personas, puede considerarse de una diferente manera por ciertos kilómetros. Pero para ella ya no es vida lo que está viviendo. Sí, eso es muy debatible. Y quiere su ticket de salida. Hay una película muy interesante que es vieja. Mar Adentro. Mar Adentro. Así es. Que habla... Es en España, ¿no? No, en Suiza, ¿no? ¿Se va a morir a Suiza? No, me parece que es en España. Es en España. En La Gorulla, de hecho. Cuadripleje después de un accidente y justamente pasa todo eso, ¿no? Pero bueno, interesantísimo. Es donde te apoyan. Sí. Así es. ¿Qué dice usted? Allá en casa, mándenos opiniones a través de nuestras redes sociales. Oigan, y finalmente, a ver, híjole, este México que no nos gustaría vivir a ninguno de nosotros, sobre todo como padres de familia, que tuvieron que cambiar las porras y los gritos de apoyo a sus hijos durante su partido de fútbol por tener que traerlos y servirles de protección luego de que en el estadio donde jugaban, afuera se dio una balacera. Esto fue en la periferia del multiforo en Zacatecas. Policías que estaban en su día de descanso dentro de un coche fueron agredidos por un comando armado. Cuatro agentes, desafortunadamente, perdieron la vida y uno más resultó herido. Pero vean estas imágenes. Los papás pechotierra protegiendo a los niños, diciéndoles, no se levanten, no se levanten. No sabían qué pasaba. Por fortuna, no corrieron riesgo. Pero bueno, este es el México que ojalá estemos erradicando ya. Pues sí, es una cosa espantosa, ¿no? Pero es lo que está sucediendo. De repente, criticamos y criticamos bien, señalamos todo lo que pasa en Estados Unidos, de que de repente los niños se tienen que tirar al piso porque alguien se mete a su escuela a tirar balazos. No es lo mismo, pero estamos viendo ahí unos niños jugando fútbol y que tienen que terminar ahí en el piso. Es lo más triste que esta sea la realidad en un lugar tan sano, haciendo comunidad, deporte, promoviendo la salud y de repente... No, ningún niño tiene por qué vivir esto. Está horrible. Ninguna familia tiene por qué vivir esto. Ojalá, como dices, hay que erradicar México, que no queremos vivir. Pequeñas cositas son las que generan grandes cambios. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora los pedimos que volteen a su pantalla? ¿Quién es esta persona? Esta persona se llama José Arturo Balcázar Romero, tiene 70 años de edad y miren nada más, fue visto por última vez el 20 de agosto de este año en la colonia Villa Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero. Recuerden que si lo han visto, quizás una persona que está desorientada, que no sabe en dónde está, si lo vieron pasar por su tienda local o algo que les haya, llame la atención acerca de esta persona. Por favor, comuníquese a 55-56-747902, 55-56-747902. Seamos ojos y oídos, pero de verdad, seamos buenos mexicanos, ya nos lo merecemos México, de verdad, hay que echar un montón para ser este país. Y hay buenas noticias, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 porque mira, ya localizamos a Claudio Aníbal Rivera, por ejemplo, y a Ian, Caleb Duran, Estrada, felicidades y gracias. Bien, 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 sí, sí, sí. Vámonos, fíjense nada más, al nido, al nido de los espectáculos. Al nido vacío. Oigan, cambiando de tema, les cuento que, pues ya se tomaron muy en serio ese pacto de silencio, silencio, los de OV7, porque Erika Saba no nos dice nada. Acudimos a la presentación de Faisi como el nuevo protagonista de la obra de teatro Agotados, y la madrina de honor fue Erika Saba, quien a su paso por la alfombra roja compartió que los integrantes de OV7 seguirán respetando el pacto de confidencialidad para no volver a hablar con la prensa de sus problemas internos. Hemos ido avanzando, pues gracias a este acuerdo de no hablarlo individualmente, fue un acuerdo bastante inteligente y ha funcionado bastante. Pues mira, yo creo que al ser un grupo de siete después de 32 años, en algún momento a cada uno le ha tocado ser el mediador, a otro le ha tocado ser, o sea, han cambiado los roles durante tantos años. Yo creo que mi personalidad siempre ha sido mediadora en mi familia, en mi círculo de amigos en la escuela, en OV7, o sea, sí me gusta ser lo más objetiva posible, pero bueno, en esta ocasión me parece que todos hemos tomado el rol de objetivos porque todos extrañamos el escenario, todos nos extrañamos. Jesús Zavala también acudió al estreno de Agotados y expresó cómo ha lidiado con el duelo tras el fallecimiento de su papá en abril de este año. Ha sido un proceso difícil para mí, para mi familia, al estar lejos de ellos pues también he estado como ahí apoyando en lo que puedo a distancia, me traigo a mi mamá a veces para distraerlos y todo. Estamos obviamente en el proceso también pues de ayuda profesional, Siempre hay que echar una mano con eso y reforzar la base de todas esas emociones. Pasó mi cumpleaños, fue un cumpleaños diferente, sin un mensaje pero son cosas de la vida y van avanzando y pues no queda de otra. Previo a la función conversamos con Faisi quien en la puesta en escena realiza más de 40 personajes. Muy nervioso, muy nervioso, nunca había estado en un proyecto donde estuviera yo solo hora y media arriba de un escenario interpretando más de 30 personajes y donde la única réplica la recibo de teléfonos, el teléfono de la cocina, el del gerente de finanzas, el bicelular, el del chef, entonces es un reto nuevo, estoy muy nervioso, pero esperando que ustedes la disfruten mucho y yo tratando de apapachar estos nervios a los que nunca me he logrado acostumbrar. En la alfombra roja también estuvo la conductora de Imagen Televisión, Sofía Rivera Torres, quien envió un mensaje de solidaridad a Verónica Toussaint tras dar a conocer que tiene cáncer de mama. La verdad es que sí, te quiero decir, pero que te mando muchos besos, eres una mujer chingada, eres una mujer fuerte, sobre todo lo que más deslumbra yo creo siempre de Verónica es esa sonrisa que la caracteriza y con esa misma fuerza y esa misma alegría con la que se enfrenta la vida, pues ahora le tocó como ella dice enfrentarse a este obstáculo y sabemos que va a salir adelante. A la alfombra roja de Agotados también acudió Aranda Socol, sobrina de Sasha Socol y Melissa del Grupo Matiz quien decidió no dar entrevistas. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Oye, que Faisi lo hace muy bien. Es que son más de 20 personajes en esa, entonces la verdad no es fácil mucho improvisar, cambiarte el chip, ser otro personaje, hombre, mujer, el chef, el dueño del restaurante, ¡acanijo! Faisi está en una ruta. cuéntenos más personajes. Cuéntanos más. Es una viejita, el dueño del restaurante, el cocinero, el de la puerta, el ballet parking, el que trabaja en el escritorio, son muchos personajes. ¡Ay, ya no me he conocido! Y así hay gente en la vida real, ¿eh? Sí. O sea, en el club donde yo voy hay uno que hace todo. A todólogos, les dice la Anita. Hasta clases de natación y sí, hace todo. Pues aquí en el foro también hay uno que hace todo. Mucho todólogo. Oye, bien lo decía Héctor Suárez, el multiuso. Exacto. ¿Verdad? Así es. Y ya, ¿algo más que quieras comentar? ¡Vamos, continuo, Paus! Es que no lo entiendo, ¿a dónde vas con tanta maleta? Es que fíjate que voy a Coleman. Oye, pero a ver, estás exagerando, eso está como a 15 minutos de las pirámides, ¿no? Eso sí, pero voy al ecotianguis, entonces me voy a traer un chorro de curiosidades. Oye, ¿me traes algo? Pero sí, ayúdame, chécate qué hermoso me la pasé. ¡Es que está llena! ¡Ayúdame! En esta ocasión del tingualtianguis me vine a Coleman. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, don Tomás Alejandro? Ya me cambió el nombre. ¿Cómo te va? Aquí, aquí podemos encontrar diferentes productos como cactus, aretes en palma, hortalizas, verduras, café orgánico, pan, galletas artesanales. Eso es todo, y es que lo importante es apoyar el comercio local, los artesanos, ¿no? Aquí andamos luchando todos aquí, agrupándonos, apoyándonos. Cuéntame, más o menos tú, ¿qué curiosidades vendes? Nosotros lo que ofrecemos son collares, pulseras, aretes. ¿Eres mi ser humano favorito? Pues mira, te platico. Trabajo varios tipos de productos, que es lo, desde pintado a mano, desde que son cuadros, que son las libretas con las pastas de madera, lo que es este tipo de macetas que están pintadas a mano y lleva barniz. Yo creo que la mayoría de nosotros buscamos eso, ¿no? Más espacios para poder mostrar nuestros productos. Va, que va, pues entonces hay que brindar, mira, saludita. Salud. ¿Qué andas haciendo un huevo? No, estamos haciendo un taller de calaquitas, es a partir de papel con engrudo. Qué importante que existan ahorita estos espacios, además que acercan a los jóvenes, a los niños, al arte, ¿no? Pues sí, más que nada para quitar muchas cosas, ¿no? Y generar la desconciencia y cultura. Todos los valores, todo lo que se está perdido, ¿no? Hasta el momento. O que no anden realmente haciendo otras cosas que no. Diosiosos, como tú, que andabas de borracho luego, ¿no? No hace tiempo. Es que curiosidades venden, cuéntame. Pues mira, nuestra empresa se llama Meraki y nuestro eslogan es el verdadero sabor de la comida. ¿Qué es lo que decimos? Pues en México se caracteriza de que comemos chile y salsa, ¿no? Y chido. Y chido. La salsa macha que es nuestro producto más picante es para el no me olvides de la comida. Este otro producto que son nuestros chiles serranos que son como acidillos y este que es chile chipotle. Más que picante es dulce, son. Esos son nuestros tres productos estrella pero que te vamos a probar es este. Bien, entonces esa voz me agrada y muchas felicidades, ¿eh? Por poner en alto el nombre de México ahora sí que con tus chiles. Así es. Con mis chiles, con mis chiles ponemos todo en alto. Eso es todo. Nosotros regresamos al Foro de Sal al Sol y a ver, invítame un taquito y con la salsa a ver si es cierto. Un poco espolvoreado, ¿verdad? Que sienta el cuerpo lo que reciba. Eso es todo. Rico, rico. Nunca te olvidaré. Esta mañana te queremos pedir que regreses a tu infancia, que recuerdes todas esas veces en que un adulto te cayó, que no te tomó en cuenta o que ni siquiera escuchaba las preguntas que le hacías. ¿Cómo te sentías? ¿Qué deseabas que le pasara a ese adulto? Pues millones de niños están viviendo eso en este preciso momento. Está con nosotros Gina Jaramillo y vamos a platicar de este tema que nos frustraba tanto y ahora nosotros como adultos quizá lo estamos haciendo. ¿Qué nos pasa, querida Gina? Vamos a tocar este tema que yo sé lo apasionada que eres en esta defensa, sobre todo de la niñez y de los derechos y de poder comunicarnos y escuchar las necesidades de nuestros niños. Pues buenos días, muchas gracias por invitarme. Primero que nada, recordarles que hoy es 11 de octubre, es el Día Internacional de la Niña y hay por ahí un gráfico que podemos compartir y el cual me parece importantísimo recordar. En este momento tú hablabas de qué pasa cuando no escuchamos a las niñas. Merecen respeto, felicidad, libertad, igualdad, educación, seguridad, independencia, ser libres de toda clase de violencia. Esos principios básicos de la infancia es importante como adultos recordarlos todos los días. Todos los días. Todos los días. Es algo, perdóname, pero es algo que a mí también me apasiona y como papás es lo más importante escuchar a los niños. 100%, pero a veces en la prisa del día a día, en esta vorágine en la que hemos construido socialmente, se nos va la onda, esa es la realidad y lo hacemos desde un lugar tan natural que puede ser peligroso. Entonces, a ver, paremos un momento. ¿Qué está pasando con las infancias? No porque sean pequeños, no porque sean chiquitos, no tienen voz, no tienen opinión. Ojo, cuando nos hablen de ciertas cosas que les molestan, hay que poner atención en lo que están diciendo. Y este número de Chilango está dedicado a las infancias libres y justamente hablamos de los derechos de la infancia. Fíjense que para mí en la pandemia fue muy revelador darnos cuenta de que somos una sociedad completamente adultocentrista y que es el adultocentrismo es tomar decisiones y perspectiva de vida simplemente que nos benefician a nosotros. Sin considerarlos. Sin considerarlos. Fíjate, una amiga fue al banco y me decía, Gina, no puedo entrar al banco. Me dijo, checa, llegué con las dos niñas y no me dejaron entrar. Yo había perdido mi tarjeta de crédito, no tenía cómo sacar dinero efectivo y no me dejaron entrar al banco. ¿Por qué no la dejaron entrar? Porque estaba prohibida la entrada a los niñas durante la pandemia, como en los picos altos. no podían entrar al súper, no podían jugar en el parque, no podían entrar al banco. Entonces, son situaciones serias que dices a la distancia, tan solo seis meses de distancia, ¿cómo es posible que eso pasó? No dejábamos que existieran. Entonces, son gestos en lo cotidiano que creo que nos ponen en un lugar para reflexionar. ¿Cómo te imaginas una sociedad donde de verdad los integráramos, los escucháramos y fuera otro tipo de comunicación en la que tuviéramos con ellas? Para mí, el primer paso es ese, darles la oportunidad de opinar, pero en serio, si de repente estamos platicando y se meten en la conversación y decirles, no hables, estás muy chiquito, a ver, ven, cuéntame, ¿qué te parece? O no ser condescendientes, a ver qué quiere. Es bien y complejo. Es complejo, pero es increíble, yo lo veo con mi hija, disculpame, tengo que hablar de mi hija y desde chiquita la escuchamos, lo que tiene que decir, la manera que tiene de ver el mundo, es algo que debemos nosotros como adultos regresar de alguna manera y reaprender, porque así lo vimos también nosotros y estamos cometiendo los mismos errores que cometían con nosotros. Sí, y luego nos dicen, no, regresa a tu niño interior y dices, bueno, pero es que mi niño interior ni siquiera lo dejaban opinar, o sea, de una chance, ¿no? Regresa a tu niño interior, no quiero, todo el tiempo estaba en el rincón. Ajá, no te pongas esto, no te vistes así, no te vistes así. Y ojo, porque es obvio que hay esferas que son claramente para gente grande, fiestas, bares, o sea, tampoco confundirnos, no hablo desde lo naif, hablo desde una postura también de derechos humanos, ojo, durante la pandemia los círculos de violencia fueron muchísimo más evidentes, las niñas, la situación de las niñas a nivel mundial, el acceso a los estudios, las desapariciones forzadas, en fin, un sinnúmero de etcétera que es importantísimo que tomemos en cuenta y que a partir de nuestra propia perspectiva y posibilidad de acción generemos cambio. Sí, y yo creo también que nuestros hijos están viviendo una etapa de mucha angustia y de mucha ansiedad que antes no. Mucho estrés. Mucho lo que están absorbiendo de nosotros a nivel colectivo y de ahí parten las estadísticas de cómo se han elevado hacia los suicidios y las depresiones. Entonces, creo que es un momento de verdad de no hacer menos y escuchar no nada más sus palabras, sus acciones, su no verbalidad, lo que están haciendo y lo que están dejando de decirnos. Poner atención. Estar más atentos que nunca. Sí, y ojo, cuando hablamos, por ejemplo, de escucharnos también a nosotros, yo los invitaría a la poesía. Por ejemplo, esto de Un grito necesario es un diálogo de poesía porque de repente se nos olvida y es bien bonito poder volver a esos espacios de reflexión, de palabras significativas, de conexión más profunda y siempre pensando en que ellos son los protagonistas del mundo, ellos son quienes, a veces decimos, no es que son el futuro, para mí son el presente. Ya son el presente. Son el presente. Y nosotros estamos ahí para asistir. Que gire el mundo en torno a ellos, no a nosotros. Muy bien. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias. Increíble, muchas gracias. Eso. ¿Qué es esto? Un lenguón. Es salsa la veracruzana, pero hoy lo acompañamos, como dice Pablito, ¡qué lenguón! ¡Qué lenguón! Fíjate, la salsa Sajid a la veracruzana ya es un éxito porque es una de nuestras salsas madres en la cocina mexicana, pero si la hacemos con lengua, porque nosotros la adoptamos acá en el DF con lengua y la lengua. A ver, los mitos y realidades. ¿Cómo se cocina? Le quito esta pielecita que sale y se las voy a enseñar. ¿Sajid, ¿me ayudas? Sí, por supuesto. Vamos a alzarla. ¿Toda? Vamos, toda, toda, toda. Es más, ¿te pones guantes, Pablo Medudas? Pablo me dijo, Ingrid, voy a ser contigo. Tengo que confesar, tengo que confesar. Confiesalo. No, dilo, 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 dilo. Nunca he probado la lengua, nunca la he probado. Me da un poquito de miedo. Pero, ¿qué tal unos besos de lengua? Eso siempre, mi... Pero, ¿la vamos a probar ahora? Exacto. Y ahí en casa, si nunca han probado, es deliciosa. Imagínense nada más. Tiene un contenido en grasa delicioso y esto hace que tenga una saciedad en los tacos exquisitas aquí. Eso es todo. Y esta ya la mochaste poquito, ¿verdad? Ahí les va, les voy a platicar. Bueno, vamos a ir haciendo a la par la salsa y vamos a ir haciendo y Zahid me va a ayudar y vamos a ir haciendo también quitándole la piel a la lengua y hablamos de la cocción. Bueno, ahí te vas, Zahid. Y ahorita voy contigo, Pablo. Para que la gente vea, estamos haciendo hoy salsa a la veracruzana que normalmente se hace con pescado, sí, pero le queda muy bien a la carne que es la lengua. No le tengan miedo a la lengua, ¿no? Porque yo digo que a veces como que dices ¡ay, no! Sabe bien buena. Sabe muy rico. Ahora, la parte de atrás es la parte que tiene más grasita y justo te voy a platicar de ella. Vamos a ir agregando Zahid la mitad de la cebolla. Mientras se está sufriendo, vamos a platicar de la lengua. Ok, ahora sí, vamos a quitarle la piel. Le quitamos la piel. Tu quita, se la contó a la confianza. Ya cocida, se la tenemos que retirar. ¿Cuánto tiempo de cocción? Una pieza de lengua. En casa tengo una olla de presión. Ajá. En cuanto la válvula empieza a sonar con ajo, sus hierbas de olor, su buen puño de sal, yo sugiero una cucharada de sal de grano, agua que la cubra. Que cubra toda la lengua. Y ahora sí, cuando suena la válvula, esa piel se la van a quitar porque ya está cocida. Cuando suena la válvula, 45 minutos, ¿ok? 45. 45 minutos después de que suena, ¿ok? Después de la olla de presión. Vamos a ponerle jitomate. De este lado también estamos haciendo la salsa a la veracruzana. Todo. Yo ahorita te voy a platicar. ¿Qué es? En México, bueno, los mexicanos cuando compramos el jitomate lo que hacemos es, normalmente a diferencia de las salsas o las recetas extranjeras, es que se conoce como concasé o jitomate escalfado. Nosotros, sí, todos los mexicanos, sí aprovechamos todo lo del jitomate. Las semillas, la piel. Entonces, ¿me ayudas a licuarlo? Van todo completito. Algo peculiar de la salsa a la veracruzana es lo rojo, Pablo. Esa salsa roja de jitomate peculiar con alcaparras. Al cerrar que me decías, se parece a la viscaína. Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? A las tortas de bacalao. Es más, seamos prácticos. Vamos a ponerlo con un plato. Gracias, Agil, qué lindo. Exacto. Y no te va a brincar. Eso es todo. Muy bien. En la cocina mexicana aprovechamos todo, insisto. Entonces, ahora sí. Estoy listo para cortar la lengua. Vente la vueltecita. Vente aquí de este lado. ¿Con esto? Con esto. Exacto. Ahora vamos a cortarla. Ahorita le ayudo a usted. Esto lo vamos a deshacer y vamos a vaciarla. Lleva cebollita blanca. Ahorita la vamos a cortar de este lado acá con Pablo. Muy bien, joven. Exactamente. Taco de lengua. ¿Te gusta? La necesito para que rinda. A mí me encanta la lengua, la lengua a la vinagreta. Ok, ahora agarramos una palita si fueras tan amable. Lengua a la vinagreta. Exacto. A la vinagreta. Ojo, a la vinagreta. Queda muy rico. Una vinagreta aceite y limón. Pero ya cocida, señora, queda deliciosa. Deliciosa. Como dice aquí Bárbara enfrente de mí y como es argentina, dice, Bárbara, ¿qué pasó? Nada. Así dicen. Y nada. Y nada. Y nada. Bueno, salsa de la Veracruzana, jitomate, cebolla, vas a ponerle equivalente a un ajo. Todo, que no te den miedo. Un ajo, un ajo, uno, eso. Exacto. Después le vas a agregar aceituna, todo va a hervir ahí. Picado como se la haja. Son de esas salsas de la cocina mexicana, Pablo, que necesita su tiempo. Delicioso. Entonces vamos a ir fileteándola. Ah, la fileteamos. La vamos a filetear. A ver, ahí en casa. Exacto. Luego, alcaparra, si fueras tan amable. Y puré de tomate. Ahora hay unos purés de tomate que ya se valen comprarlos en lata o en tetrapac. No, no se vale. Son de una calidad muy buena. Mira, así. Exacto, exacto. Ok. Entonces, ahora, lo que está haciendo Pablo, y yo voy a enseñar, Pablo. Sí. Esta parte es la lengua, la paradita, ¿ok? ¿Qué viene así? Como los grumitos. Exacto. Exacto, aquí está. Lo gordito, Pablo, normalmente para estos platillos, que es la parte de atrás, la más grasosa, hay que dejarlo para los tacos, la parte de atrás. Lo que vale la pena es la parte de adelante para que queden unos medallones muy sutiles y muy ricos para este platillo. No se olviden de la plantita, mira, la dejaron abandonada. Justo es esta, la parte del principio, que la dejaste muy abandonada. Por eso se las traje para el sazón del final. Chile Güero o en otros estados lo conocen como Chile Xcatí, que es lo mismo en el sur. Exactamente. Xcatí. La gallina. ¡Ea! ¡Ea! Oye, pero le quieres dar con todo, ¿eh? Bueno, pues ya le dimos. Ok, ahí les vamos a hacer una recapitulación. Salsa la veracruzana se zancochó, se sofreó la cebollita con aceite, después le pusimos jitomate. Vean la lengua de una delicia. Está suavecita. Después le pusimos jitomate y huele, ¿qué tal huele? No, échamela. No, pues ¿cómo que échamela? Espérame tantito. Vamos a ponerle los chilitos. Jitomate. Después le vamos a poner el jitomate que se licuó, que no hay que desperdiciarlo. Después le vamos a agregar un poquito más de alcaparra, aceituna, después el concentrado puré de tomate y ojo, para seis personas nada más, pónganle, porque aquí Sagit se emocionó que no pasa nada, pónganle nada más dos piezas de chile y son de esas salsas que cuando cambian de color ya están listas y hay que ponerle sal y pimienta. Es para que cada quien se coma un chile. Exactamente. Sal y pimienta. No tiren el jugo de la cocción. No tengo olla express de hora y media a dos horas en casa en una olla normal a temperatura media. Ok. Y le vamos a poner perejil y estamos listos. ¿Ya está? ¿Ya está, Che? 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 ¿Tienes que probarlo? Y ya. A ver, vamos a probar. Vamos a probar. Oye, ahí hay cubiertos, estás en tu casa y la receta va a estar, en cuanto termina aquí, nuestra receta en vivo sale en las redes de Salto de Salto de Salto. 45 años sin probar la lengua. ¿Puedo tomar las tortillitas? Un tajito de eso estaría buenísimo. Ahorita te doy una tortillita. ¿Cómo se la entorta? Oigan, les voy a dar un plato para que no se... No, para ustedes, muchachos. No se combinen entre ustedes. Ahí viene. Está deliciosa. Está bien rica, ¿verdad? Está buenísima. Se te deshace como mantequilla. Súper suavecita. Pruébala. Ya somos fan de la lengua. Ven, Bárbara. Oigan, ¿y mi canción? La de Jempo. Ven, Jempo. Eso, 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 eso. Cuenta, vuelta, vuelta. Es espectacular. La lengua citragones está llena esta cocina, ¿verdad? Exacto. Y de lenguas viperinas estamos acá. La lengua viperina es de este lado. Por eso, vámonos directamente con la información del cuento del cantante Lalo Mora. Recordemos que él está en medio de la polémica porque anda metiendo la boca, la lengua y la mano donde no debe. ¿A poco no? Sí. Recordemos que él fue captado metiéndole la mano y tocarle el seno a una fan. Ella furiosa. Y besando a otras. Y besando a otras porque dijo que metió la mano y la lengua. ¿Qué opina Carmen Salinas de todo esto? Ella furiosa lo pone en su lugar. Bien hecho. Luego de que el cantante Lalo Mora apareciera de nuevo a cuenta manoseando a una mujer que le pedía una foto, Carmen Salinas no tuvo reparo en opinar al respecto. Yo no conocía esa cosa. Esa sí es una cosa. Y eso sí te voy a contar. Me tiene indignada. Yo tengo seis nietas y tengo una bisnietecita, Lenita. Nomás de pensar que un patán como ese le metió la mano a la muchachita en el seno, hijo. Me dio tanto coraje cuando vi yo la grabación. Y además es un viejo que ya es un señor mayor. Y aparte sacaron, vi un Twitter o en la televisión donde estaba él con su esposa. Qué falta de respeto. La pobre señora se veía hasta acabada la señora. La primera actriz hizo una petición al público de no seguir apoyando a un hombre que agrede sexualmente a las mujeres. Qué poca, qué patán, desgraciado. Yo no lo conocía. No lo conocía. Y es un asco de hombre. Pero lo que sí vi fue cuando le metió la mano a una muchachita en el busto. Y la pobre muchacha se puso blanca. Y se siguió caminando. Pero por amor de Jesús que ya no se le acerquen a ese hombre y que nadie vaya a verlo porque tengo mucho coraje. Tengo mucho coraje por lo que hace porque yo tengo puras nietecitas y mi nieto Manuelito que es actor. Y aunque no tuvo filtro al referirse al cantante, Carmen prefirió contener un poco su coraje para no decir insultos en Televisión Nacional. Pero es un patán, es un patán. Híjole. Es un desgraciado. Yo le podría decir muchas cosas, pero por respeto al público, por respeto a alguien. Pero sí te indigna que le hagan eso a una jovencita. A mí me dio tanto coraje cuando vi que... pero tiene las cámaras en frente y le mete la mano hasta acá. ¿Qué es eso, hijo? Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Muy enojada, Carmelita. Yo voy ahora sí. Es que son imágenes que indignan. Claro, que molestan. Y ¿sabes qué es lo peor? Que su hija, Aurora Mora, pone un tuit en donde dicen si ya saben cómo es para que se le arriman. Yo no sé, Aurora, si tú tengas hijas, si pienses tener hijos en algún momento. Ojalá. Nadie les falte al respeto como tu padre le está faltando al respeto a los fans porque está utilizando un lugar que tiene arriba de un escenario para acosar sexualmente a las mujeres que te recuerdo es delito. Hay nada más. Entonces, no se vale que digan es como esta... este absurdo o esta absurda creencia de es que salió muy tarde. Es que llevaba la falda corta. No, señores, no es culpa de una mujer que le pida una foto a tu padre. No es de si ya saben cómo es. Es más bien que él, por ti, que eres su hija, debería aprender a respetar a las mujeres. Es respeto. Nada más con ese respeto es una dama. Ella se acercó nada más a pedir una foto, no se acercó a otra cosa y recibió todo lo contrario. Es como dice Joana, respeto. Exacto. Sobre todo porque tiene hija, porque tiene esposa. Aurora, yo no sé si tú tengas hijas, pero a mí no me gustaría ver que le faltaban respetos y a mi hija. Cárrense, por favor, si hay niños en casa, ciérrenle los ojos, pónganlos ya sabe, clases virtuales, porque ahora sí, Nailia Norvins se destapó en redes sociales y enseñó todito. Vean nada más esta foto que compartió en sus cuentas oficiales y vean. ¿Qué tal? Muestra un cuerpo desnudo y esta es una de ellas. Su filosofía siempre ha sido mostrarse al natural y esta foto le puso el título Soy. También le puso las etiquetas Sé libre, Sé tú, heterosexual, homosexual, bisexual y consensual. ¿Qué tal? Muchos lo interpretan como un mensaje de empoderamiento y aceptación y otros más como que quiere llamar la atención. ¿Tú qué dices, Joe? Estos no los elimina Instagram. ¿Hasta ayer en la noche no? Sí, no, porque, bueno, donde muestras el busto, el pezón, sí los elimina, pero no sé si... No, acá no, porque enseñas pompa hasta donde sé si puedes enseñar pompa o saludar atrás y adelante nada. Mira, pues aprovechen que esto es gratis porque ya otras lo hacen cobrando en OnlyFans. Pero mira, si ella está feliz y le gusta su cuerpo, pues qué bueno presumirlo, ¿no? Ah, totalmente. Se ve muy bien, la verdad se ve muy bien. Y ya lo hemos dicho, si no les parece, no sigan a la gente. Exactamente, mira, su hija Tessa Ia, que también es actriz reconocida, le puso muchos fueguitos que significa ¡Vámonos! Ah, tiene un cuerpazo. Ah, eso significa ¡Vámonos! Significa candente, ¡Vámonos! Mira, todos los días ¡Vámonos! O sea, de ahí lo sacó Zahid. Exactamente. Ah, muy bien. Y directamente, vámonos con nuestros compañeros que están en visita de doctor. Fueguitos, fueguitos, pongan fueguitos. Familia, querida, estamos en octubre, mes de la sensibilización del cáncer de mama, pero todos los meses se debe hacer algo que es de vital importancia, que es la autoexploración. ¿La has hecho alguna vez? ¿O la haces bien? Para mostrarnos su importancia y cómo hacerla correctamente nos acompaña esta mañana la doctora Julie Salomón. ¡Bienvenida, Julie! Muchas gracias. Oye, qué importante la autoexploración, porque muchos no lo hacemos y ni siquiera sabemos cómo se hace. Eso está fatal. Déjame decirte que el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres por cáncer. Entonces, esto es de vital importancia porque si lo detectamos de forma oportuna se puede curar hasta en el 99%. Entonces, fíjate bien, Paulina, esto se lo debemos de educar o de enseñar a las niñas desde los nueve años. ¿Desde su primera menstruación? Desde la primera menstruación. ¿Para qué esto se convierte en un hábito? Tiene que ser algo que tú vas a inculcar desde que realmente tienes tu menstruación. Pero rapidísimo, antes de que empieces. Después de... O sea, entiendo que si te baja tiene que haber ciertos días de que tienen que pasar para que te puedas explorar. Sí. O sea, todas las que somos mujeres sabemos que cuando te baja te duele muchísimo más. Es que no es el mejor momento para autoexplorarte, pero sí una semana después o dos semanas después. Muy bien. Lo que sí que tiene que ser constante. Entonces, una parte muy fácil es en la regadera. O sea, como sin pensarlo tienes que decir, ay, cuando me voy a bañar el jabón ayuda y es un buen momento. Entonces, lo primero que hay que hacer es verte. Te paras en frente del espejo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo primero que vas a ver es que no haya ningún hoyuelo, hundimiento, alteración en la piel. Normalmente se puede ver como una retracción cuando tenemos una lesión y esto tiene que ser bilateral. Acuérdense que siempre hay una mama más chica que la otra y esto se considera normal. Dos. Vas a hacer exactamente lo mismo con los brazos arriba y te vas a poner de lado. Cuando tú lo haces de esta forma y ves de lado, igual vas a checar que no haya ningún hundimiento o ninguna alteración en la piel. Y el tercer paso que es lo más fácil es como si te estuvieras asoleando con la mano contraria vas a empezar a hacer la autoexploración. Entonces... ¿Qué tan importante es hacer tu exploración desde la axila? Fíjate bien, primero vamos a hacerlo en forma sistemática. Lo puedes hacer de afuera hacia adentro, lo puedes hacer en forma de zigzag o lo puedes hacer en partes redondas. El chiste es usar las yemas de los dedos y lo que vas a notar de esta forma son pequeñas protuberancias que nosotros le llamamos como la glándula mamaria que se va a sentir como cuando te sale un granito. ¿Pero eso es normal? Normal. Si ustedes apachurran demasiado lo que vas a sentir son los huecos de la costilla. ¿Qué sería anormal? Sí, que uno de esos no se mueva, por ejemplo, que sintieras una bolita aquí, que no se moviera, que no doliera y al final de tu exploración lo único que tienes que hacer es hacer un ligero. ¿Dijiste que no doliera? Que no duela. A ver, vamos primero a terminar en la forma sistemática. Entonces dijimos verte al espejo, subir las manos, la tercera te tocas. A la hora que te estás tocando, si tú haces una presión demasiado fuerte vas a sentir las costillas. Entonces hay que hacerlo con la yema de los dedos y al final apachurras el complejo ariola pezón para que no haya salido de ningún líquido. Ni sangre, ni leche, no debe de salir absolutamente nada. Una duda importante, los que tenemos los prótesis es lo mismo porque con prótesis se sienten cosas totalmente diferentes. De pronto se sienten hundimientos, de pronto se sienten bolitas. Exacto, idéntico, haces exactamente el mismo procedimiento y lo haces en forma bilateral y en el caso de los dos, o sea, tanto en un implante como no, tienes que revisar también la axila. Te vas hacia la cola axilar de esta parte. ¿Es esta? Ajá, toda esta la cola axilar y el huesito que tenemos aquí que es la clavícula, todo esto. Entonces, cuando tú tienes el implante mamario, te puedes ir, Pau, de esta forma y al final haces un ligero apretón. De esta forma puedes ver que el implante esté bien colocado. Aquí lo más importante es que sensibilices tus manos. Entonces, perdón, y la importancia de hacerlo recurrentemente porque entonces vas a cachar cuando hay una diferencia de un mes a otro mes. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Uno, hacerlo sistemáticamente, cada mes. Dos, ¿cuándo sabemos que algo no está bien? Cuando nosotros detectamos una que no habíamos detectado antes, que no se mueve y que no duele. Estas son características del cáncer, por eso el cáncer es silencioso, porque no nos damos cuenta a menos de que tú intencionadamente vayas a hacer tu autoexploración. Ok. Hay cosas que sí inflaman o que son cíclicas con nuestro ciclo menstrual. Por ejemplo, dos semanas antes de que te bajes se puede inflamar el tejido mamario y puedes sentir como las que ya dimos leche, como si fueras dar leche. Y lo más importante es disminuir el consumo de sal. Puedes quitar las jantinas como es el café, el vino tinto y la nuez y ver si esto soluciona el problema. Y si no, pues siempre acudir con tu doctor. Yo tengo 50 años y a muchas mujeres de mi edad quizá ya no nos baja o no tenemos matriz o lo que sea. ¿Cuándo sé que hay que hacerme la autoexploración? No, tú vas a escoger una fecha al mes y siempre lo vas a hacer esa fecha. Si tú me dices los días primeros de mes, aunque no tengas... Pero la ovulación no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Entonces tú te pones un día al mes y ese día te lo conservas. Todos los 15. ¿Nuestro pecho se inflama cuando estamos ovulando? Sí. También. Acuérdense que normalmente el pecho va a responder a nuestros cambios hormonales y 14 días antes de que te baje van a estar más inflamados. Ahora, dijiste algo muy importante. Tengo 50 años. A partir de los 40, sí o sí, todas las mujeres deben de practicarse una mastografía. ¿Anual? Anual. En forma anual. Es un mito que te da cáncer de tiroides. Es un mito. Sigue siendo el estándar de oro para detección oportuna del cáncer de mama. Ok, muchas gracias. Gracias, Yui. Fue muy clara. Aprovechamos este mes. Hay descuentos con nuestras mastografías. Así es. Así lo haremos. Gracias y continuamos que esto es Sal el Sol. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información de espectáculos, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que abajo el telón se despidieron dos grandes, Silvia Pasquel y Rocío Banquel. Pues se despidieron del escenario de Rosa de Dos Aromas. Ellos nos platican el motivo y además qué diría su papá de verlas trabajar juntas. Estaría feliz. Entre aplausos y risas, la puesta en escena Rosa de Dos Aromas terminó temporada. La obra es protagonizada por Silvia Pasquel y Rocío Banquel quienes agradecieron el cariño del público durante estos meses en el Teatro 11 de Julio. Pues mira, esa es la intención, que el público se divierta, que se la pase bien. Nosotros hacemos lo mejor porque esto suceda y creo que parte del éxito es que a la gente le interesaba vernos a las dos juntas y que ella tiene su público, yo tengo el mío y que son públicos que nos quieren independientemente pero también nos quieren juntas y la verdad nos ha ido muy bien. Como te digo, me estoy quedando aquí con mi comadre y me presto una ropita y ya ves que se viste bien anticuadita. Sí, porque... Ay, gracias por preguntar por los chamanos. Sí, pájense a esos hijos de la... Las actrices revelaron por qué tuvo que terminar esta temporada dejando abierta una esperanza para todos aquellos que no viven en la Ciudad de México y que se quedaron con ganas de verlas en escena. Nos vamos por compromisos de trabajo pero sí, como dice Rocío, vamos a hacer algunas... Ahorita estoy... Está haciéndole un pellizquito de monjita a Rubén para que vayamos a Tijuana, a Mexicali, a... Puebla. Por lo menos a Puebla a hacer dos o tres giritas. Vamos a Monterrey que eso sí ya está seguro. El día 3 de... El 3 de octubre... El diciembre. Digo, el 3 de diciembre en el Teatro de la... Pues hay la intención también de llevar Rosa a Estados Unidos. Antes de bajar el telón de Rosa de Dos Aromas en el Teatro 11 de Julio, Silvia y Rocío aseguraron que su padre, Rafael Banquels, estaría orgulloso de verlas en el escenario. Él era nuestro mejor fan. Entonces, claro que estaría muy contento. de verlos. Nuestro peor nos juzgaba cuando nos tenía... Sí, sí. Era un director muy, muy duro. Él nos enseñó a respetar y amar este escenario, los escenarios que pisamos y evidentemente nos hizo dos mujeres de teatro y lo que más nos ha importado en la vida es siempre darle lo mejor al público que es el que sale de su casa, paga un boleto, se toma la molestia de venir a un teatro y nos aplaude y de pie. Imagínate, pues el compromiso es muy grande. Yo les aliento su dinerito ahí para que se le ayuden al final. Él está... Él está... Están un poco grandes los billetes, pero bueno, a ella le gustan las cosas grandes. ¡Somos ricas! ¡Somos ricas! Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Es un deleite ver las frutas, ¿no? Sí, claro que sí. Y dicen que los mejores actores se hacen justamente en teatro porque no es lo mismo generar emoción con una edición, música y ya teniendo al público enfrente. Y la complicidad que tienen como hermanas plasmarla en el escenario, ¡uf! ¡Parrito! Y dicen además que a pesar que hagas mil funciones de un mismo trabajo, no es lo mismo. No es lo mismo, cada función es diferente. Porque además el público va en diferente estado de ánimo, también tienes que aprender a leer al público. ¿Y tú? Ajá, exacto. Porque eso sí dicen los actores de teatro, si llegas de malas, el público lo nota, si llegas de buenas, también. El biorritmo arriba, abajo, los estados emocionales, lo que te pasó en la casa, lo que comiste, no, todo, 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 todo. Bueno, lo que comiste ya lo leerán, pero bueno. ¡Qué sabios! Y es que luego lo que comiste lo están repitiendo durante las funciones. Es la verdad. Ahí se dan cuenta, ¿verdad? En el eructa. No, 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 sean tan explícitos. Vamos a tratar, Héctor Bonilla, reparación entre los medios de los rumores de, ya saben que había fallecido y que estaba delicado de salud. Él lo hizo para acompañar a su amigo César Bono en una noche muy especial y los detalles aquí los tienen. César Bono celebró 20 años de la obra defendiendo al Cavernícola, cuyos festejos fueron durante tres días y este domingo se develó la placa con la presencia de los padrinos de honor Ignacio López Tarso y Juan Ignacio Aranda y la reaparición de Héctor Bonilla, quien dirigió la puesta en escena en sus inicios. ¡Una, dos, dos, tres! ¡Morris Gilbert, mejor teatro presenta a César Bono! ¡Felicidades, César Bono! Conmovido, César expresó lo que sintió al ver a su amigo Héctor, quien padece cáncer de riñón y hace unas semanas rumores aseguraban habría fallecido. Muy como es la vida, yo creo, me hizo ver que estaba viviendo momentos muy difíciles. Estuve hablando hoy con él en la mañana, tenemos una comunicación por los medios estos modernos de recaditos, de WhatsApp y de cosas, una comunicación constante. El próximo 19 de octubre, el protagonista de Defendiendo al Cavernícola celebra un año más de vida y compartió una anécdota que sucedió cuando nació. Mi madre, en paz descanse, también era del 19 de octubre y a mi madre le gustaba mucho el teatro y a mi padre no. Entonces, mi madre le dijo ese 19 de octubre del 50, le dijo, como hoy es mi cumpleaños, hoy sí me vas a llevar al teatro. Y me dijo, claro que sí, compraron los boletos y no llegó al teatro porque nací yo. Pero luego, ya la invité a muchos estrenos y a muchas representaciones. Aunque disfruta estar en el escenario, el actor confesó que teme dar una función a medias, pues los problemas de salud que lo aquejan desde hace un tiempo le trajeron como consecuencia no poder mover parte de su cuerpo. Físicamente me canso, me canso mucho más que cuando estaba bien mi cuerpo, pero deja tú lo físico, lo que pensaba yo, no saben de veras lo que dije de la compañera periodista, es una verdad grande como una casa. Yo tuve muchas dudas para regresar porque sí, no quiero entregarles cosas a medias a ninguno de ustedes, ni a ningún mexicano, ni a ninguna persona que vaya a un teatro a pagar un boleto. No quiero hacer las cosas a la mitad y mi cuerpo por el momento está a la mitad, ojalá se recupere. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Muchas felicidades a César Bono por el cavernícola. Es un gran monólogo. Es un gran texto, estoy de acuerdo contigo y él lo ha hecho suyo. Sí, sí, sí. Bono lo ha hecho muy al estilo Bono y luego Bonilla cuando lo dirigió la dejaba correr y de repente llegaba a escondidas y se sentaba hasta el final para verlo porque luego te vas dando tus licencias, ¿no? Entonces llegaba, a ver César, y lo volvía a corregir. Gran trabajo, qué bueno, Bonilla está bien de salud afortunadamente. Esta va a ser la obra de teatro con su hijo a partir del fin de semana pasado, entonces me da mucho gusto, es un agasajo ver a Bonilla. Señoras, señores, yo ya a las 3 de la tarde, compañeros, los espero de primera mano. Poncho de Nigris vuelve a ser papá por cuarta ocasión en vivo, nos cuenta los detalles del embarazo. No, cómo lo hizo, eso para que lo queremos saber, nos lo imaginamos. Eso ya lo sabemos. Además, Maribel Fernández la pelangocha platica de la nueva cirugía que tiene que realizarse a corazón abierto, todos los detalles a las 3. Oye, Pablito, ¿sabes? Hay una palabra que aunque nada más tiene dos letras, de verdad tiene más peso que el abecedario completo. Completo a todos, a todos nos ha metido en líos por lo menos una vez. Así es. Acompáñanos a ver de cuál se trata en Podcast Palabras. Bienvenido nuevamente a este espacio en Podcast Palabras y así tal cual quiero que me contestes. ¿Para ti es fácil decir que no? Mira, personalmente a mí me cuesta también mucho decir que no. Sí, y creo que tiene que ver en lo personal con algo aprendido, algo de querer encajar, de que si dices que no a algo estás haciéndole daño a alguien o estás quedando mal con alguien o no estás haciendo tu mayor esfuerzo. También el no decir que no a tiempo termina siendo un desastre al final. Es interesante saber por qué decimos siempre que sí a todo. Desde que somos chiquitos es no salgas a la calle, no salgas sin suéter, no brinques, no comas, no hables, no hagas y quieres agradar a tu mamá porque quieres ser querido por tu mamá. Entonces aprendes a decir a todos sí para querer y ser amado y sentirte valioso y sentirte bien. Inconscientemente es algo que acá atrás nos está haciendo ruido. Sin embargo, cuando vamos creciendo, como tú dices, nos limita, no deja que tengamos autocuidado. Creo que hay que decir sí desde el corazón y no con firmeza. Hay que empezar a decir que no, decirnos que no primero a nosotros mismos. O sea, aprender a decirnos, a autolimitarnos a cosas que no nos hacen bien es un buen inicio para luego empezar a poner límites a los demás de cosas que no queremos pero con firmeza. Esa propuesta que tú dices de primero decirnos a nosotros no y tal, ya lo veo como un paso de madurez, de conciencia y de cierta sabiduría. Yo pienso que, sobre todo en la edad de nuestros chavos adolescentes que necesitan pertenecer, desde ahí es difícil decir que no, ¿no? Pitágoras decía que la palabra sí y la palabra no son las palabras que más reflexión necesitan en nuestras vidas. Wow. Y las soltamos tan fácil. Sí. Hay quien dice eres de sí fácil, ¿no? Claro. Hay que aprender a decir que no al amigo, al conocido, al... Necesito verte, quiero verte. Otra vez yo creo que tiene que ver con ponernos a nosotros primero, a nuestra prioridad y a lo que queremos primero antes que el otro. Entonces es bueno que me está pidiendo eso. qué mala onda si digo que no. Voy a ser mala. La creencia es ¿soy mala si digo que no? Y la pregunta sería ¿en verdad soy mala si digo que no? Cada vez que digo sí a algo, me digo algo no a mí mismo. ¿Quiero seguir viviendo así? A mí me ha pasado que a mí del otro lado mis jefes me pidan algo y es difícil decir que no. Y en mi cabeza siempre he sido como sí. Porque yo estoy buscando en esta parte de negociación siempre el cómo como win-win ganar-ganar y cómo encontremos algo que nos acomoda a los dos para hacerlo. Pero el hecho de decir que en la posición en la que yo estoy también decir sí o no implica involucrar a muchas personas más. Decir no es un rechazo al otro no. Decir no es cuidarme. Decir no es poner límites. Y decir no es saber decir no contacto. En este momento no. Gracias no. Me siento muy cansada para ir el fin de semana a comer a tu casa. ¿Qué tal que lo hacemos en un mes? Fíjate que no porque esa fecha no la tengo disponible. Fíjate que no porque mi hija está enferma. Fíjate que no. Y si no está la justificación es cuando digo que sí. Se vale decir no sin explicaciones. Qué bonita, mamá. Es que tu mamá fue sabia. Pero es que no tienes por qué dar explicaciones. ¿Por qué cuando nuestro jefe nos dice algo siempre decimos sí? No, yo no. Tú no. Sí, no. Yo no. ¿Por qué no? Porque en ese tipo de cuestiones para mí lo más importante es mi tiempo, mi espacio con mis hijas, mi tema familiar. Entonces, nada compite en contra de eso. Tú cuando tus jefes te dicen algo, ¿sabes decir no? Sí sé decir que no, pero... Pero no les digo cuando. Termino bien. No, no, los escucho. Y les termino diciendo que no cuando hay un riesgo, pero trato de encontrar a él como sí. La verdad es que cuando viene una instrucción o cuando viene una petición de mis jefes, sí termino diciendo, bueno, veamos cómo lo hacemos. Entonces, cuando tu jefe te pide hacer algo, creo que lo primero que hay que hacer es escuchar, como bien dices. Déjamelo pienso para regresar contigo con una buena propuesta. Sí. Tener claras tus prioridades. Saber que lo más importante es tu tiempo y dónde lo inviertes. Pensar bien antes de decir sí. Y si puedes encontrar alternativas, está bien. Y si no regresar y decir, ya lo revisé y no es oportuno en este momento. Exacto. No puedo darte mi excelencia en esto. No me puedo comprometer algo con lo que no te voy a cumplir. Y te voy a decir algo. Cuando aprendemos a decir no, somos más confiables. Porque es horrible la gente que siempre te dice sí y tú tienes que interpretar ese sí es un sí sí o un sí no. Creemos que somos muy eficientes cuando tenemos llena la agenda con mil cosas que hacer y la realidad es que vas de una a otra que terminas vibrando o estando en estrés constante todo el tiempo porque vas de una a otra y no sabes si vas a poder cumplir. Entonces no le entregas lo mejor de ti. Al final es contraproducente. Y va en contra de lo que somos. Aquí buscamos siempre la excelencia. Ok, bueno, en las palabras de Paulo Coelho dice, si tienes que decir no, dilo desde el corazón. Si tienes que decir sí, dilo sin miedo. Y si te da miedo, pues hazlo con miedo. Dilo con miedo, pero aprende a decir no. Como aquí somos provocadores de la luz y de una mejora en tu vida, te invitamos esta semana a decir no, 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 no. Gracias por acompañarnos. Esto fue en Podcast Palabras. Y a lo que no se le puede decir que no es a la magia. Porque sin duda ha sido parte de nuestra vida desde hace muchísimas generaciones y por eso esta mañana queremos recibir a un joven ganador de los reconocimientos más importantes del ilusionismo. Bienvenido, Ricky Maci. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros porque yo te quería conocer porque me dijeron que eres picudísimo y que desde chiquitito hacías magia, pero yo quiero saber cómo empiezas a hacer magia de chiquito, porque te den ganas, ¿o qué? Bueno, en realidad soy cuarta generación en el mundo artístico, suciencia y de magia. Mi papá es mago, el gran Roland Ricardo Roca y él fue el que me inculcó este arte hace más de 20 años. Ya le traes en la sangre. Oye, por ejemplo, los actos que presentas, no sé, los inventas, van con la práctica, los heredaste de tu padre, ¿cómo está el asunto? Parte heredado, parte estudiado, esto se estudia como cualquier otra carrera porque es un mundo muy extenso, hay magia con cartas, grandes ilusiones, magia con fuego, metalismo y pues tienes que todos los días ir innovando y estudiando. Yo quiero que esta mañana nos hagas una demostración y que desaparezcas a Bárbara Torres. ¡Suscríbete! La cortamos a la mitad. Algo, algo, por lo menos el chongo que traes. No, no, de verdad estamos listísimos, tú dime si soy tu asistente. Aquí, Sajid, mira que hoy está tan calladito. Ven, Sajid, ven. El burro por delante. Claro. Siempre. Voy a cortar, Sajid y tú me dices alto para, stop, mi amor, para y tú quieras ser. Alto, chiquito. Y también contigo, me dices alto cuando quieras. Alto corazón. Eso, agárrala. Perfecto. ¿Algo que es? ¿Qué? ¿Te la enseño? Se la muestra a la cámara, yo no la quiero ver. A ver, ahí está. Te la enseño. Ya la vimos todos. Pon atención, Tachino, Es el 14 de diamante. 14 de diamante. ¡Mira! No importa. Ay, puede ser 14. Y vamos a perderlo, ¿eh? En la penumbra de tu habitación. Eso. Órale, a ver. Pero es de ser puertas aquí. Sí. Perfecto. Y vamos a mezclar un poco. Vamos a mezclar un poco aquí. Nada más una vez o dos. Nada más, la técnica para mezclar. ¿Sabes mezclar? Más o menos. Más o menos. Suficiente, muy bien. Ya con eso, o sea, ¿qué? No, mentira, mezclarla, mezclarla. No, pues, hombre. No, hombre, ¿cómo se las cuentas? No, hombre, ¿cómo se las cuentas? Sin nervio, sin nervio. Oye, no quiero ser chismosa, pero alguien comentó en el foro, yo me desaparecería con él toda la vida. Ay, ay, ay. No puedo decir quién fue. ¿Quién fue? No puedo decir la que fuiste tú. Oye, ¿lo dijo o lo pensó? Yo le doy, ¿ya? Perfecto. Primero vamos a aparecer tú. ¿Sabes qué? Abre tu teléfono, abre tu Instagram y va a salir una foto en la que te mencioné que nos tomamos temprano. ¿A qué rai? ¿A qué rai? ¿A qué rai? ¿A qué rai? ¿El pack? ¿Se puede valer el pack? Ay, sí. ¿El mini pack? Ya ves, con esto le comprobamos ahora. Sí, te mencioné. ¿Cómo es mencionar? Sí, sí, te mencioné. ¿Dónde? Búscalo, Ricky. Busca mi Instagram mejor. ¿Cómo estás en Instagram? ¿Para el chaborrujo? Ricky Roca Magic en Facebook, en Ricky Magic en mi Facebook van a ver muchos videos porque he estado haciendo magia en México. Que sirva para comerciar. Por lo que me hagas a los famosos por lo que he estado haciendo. Sí, sí, estaba haciéndolos en mi Facebook. ¿Lo pueden ver? Yo me borraste más bien. Me borraste, me bloqueaste. Eso es lo que quería él. Mira, Ricky Roca Magic. Pero los de los seguidores no preciados. Ricky Roca Magic, ahí estoy. Ay, está aquí. Sacaste el chaborrujo que llevas dentro. Aquí está la foto donde te mencioné y si acercamos la foto... ¿Qué? ¿Qué carta hay ahí en la foto? ¿Qué carta hay ahí en la foto? ¡Oralí! La tuya no. Escogió ahorita. ¡Qué miedo! Sí, fue el miedo a la tecnología, por supuesto, está padrísimo. Ay, sí, se pusieron de acuerdo. No te hagas. Oye, a ver, David, porque yo no me tomé ninguna foto con él. Ah, bueno, a ver, a ver si... Vamos a ver la tuya. Yo creo que por acá tengo un elemento mágico. A ver. ¿Qué es? Pero la tuya la vamos a dejar de útil. ¿De plano? ¿Por qué? Porque soy el mago. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer algo, mira. Tecnología. Ok. Todo con tecnología hoy en día. Si agarramos así, aparece una pelotita, mira. ¿Qué? Lo importante es agarrarla así y que salga. ¡Órale! Muy bien. Revisa la luz, va a ver si tiene algo raro. No, nada, eso está perfecto. Pero como somos varios, si uno la aprieta... ¡Ah, caray! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, muchachos! Tienes que estar muy pendiente, Luzma. Esta es la mía y esta es la tuya. Ok. Aprieta fuerte, sopla. Y bate. ¡Bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bate! 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 ¡Atención! Abrela... ¡Te cambió la tuya con la mía! ¡Ese ya me lo sé también! ¡Tanto que batió! ¡Tanto que crees! ¡Ay, creo que no! ¿A ver? ¿Cómo que no? Mira, una vez más. Recuerda que está la mía y está la tuya, ¿eh? Aprieta fuerte, sopla. ¡Bate, bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Atención acá! ¡Eso! ¡Bárale, Zahira! ¡Ayúdale! A ver, tira. ¿Qué pasó? ¿Ladieron dos? ¡Se multiplican! Lo mismo con billetes. ¿No la pasan de unos billetes? ¿No la pasan de nuestro sueldo multiplicando? No, ese sí lo desaparezco. Ah, no, ok. Una y la otra y dos en tu mano. ¡Andale, Kiri! Cierra bien. Haz las tuyas. Y mira, yo aquí siempre traigo una invisible, ¿la ves? La que es clarísimo. Está linda, es que yo tengo también poderes. Ah, muy bien, mira. La vamos a hacer pequeñita y yo te la entrego. Y la lanzas allá. Y antes donde habían dos, se materializa la tercera. A ver. A ver, Kiri. ¡Ah! ¡Fueron tres! ¡Fueron tres! ¡Hola, Ricky Mani! Muy bien. ¡Fueron tres horas, vi! ¡La suben mis manos! Una en la mano y las otras dos en el bolsillo. ¿Cuántas en el bolsillo y cuántas en la mano? Dos y una. No, ya se acabaron. ¡No! Mejor hagamos otro truco de magia, ¿eh? ¡Eso! Bueno, ¿eh? Con cartas, con Pau. Yo estoy, o sea, intrigada con mi carta. Tranquila. Ok. Tengo que trabajar la tolerancia y la paciencia. Todo está fríamente calculado. Ok. Las hago sus cartas nuevas. ¿Vamos a hacer algo? Ah, sí, ¿cómo qué? Ya vi en quién fue. Este es un programa mañanero matutino. ¿Para qué nos habla, Pau? Vas a poner tu firma ahí, por favor. Dice, este es un programa mañanero. ¿De qué está hablando? Y el número de teléfono. No, mentira. Ok, sí lo pongo, ¿eh? Este arroz es imposible. No, pero después lo ven en cámara. Exacto, si no, no convierte. Después me lo das. Ok, ya está. Vamos a doblar la carta para ponerla en un seguro sitio para que nadie se acerque a ella, ¿eh? Abre la boca. Ok, ¿en serio? Muerte. Muerte. Ahí. Eso, perfecto. Y yo también tengo... Hay que ser. Ahora te vamos a hacer cosquillas. Y ahora, dinos algo. Y ahora mismo grupo. ¿Estás contenta, Pau? También la voy a firmar acá. ¿Caco, Kiko? ¡Caco, Kiko! Perfecto. Y yo también la voy a doblar. Y también la voy a morder. Y se la pasan de a beso. A ver. Esa es la ventaja de ser magüe. Se la van a intercambiar, ¿eh? No. Mi carta es la tuya, ¿no? ¡Ay, qué mía! No, 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 no. ¿Ves lo que estoy pensando? Va a pasar lo que estamos pensando en este estudio. Ya casi. En eso estamos. Las ventajas de ser magüe. Póngale la kiss, Cam. Vamos a una pausa y regresa. A ver, a ver. ¡Ah, qué rica! ¿Solo con una sobadita? ¡Otra! 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 Es el famoso beso mágico. ¡Órale! ¿Y qué pasa? ¿O solo fue el pretexto de él? ¿Lo abrimos? ¿Lo abro yo también? ¿Tampoco ya cambio? ¡Guau! ¡Abrela! ¡My God! ¡Muy bien, intercambiamos cartas! ¡Son las 20 columnas ovaritas! ¡Intercambiamos cartas y por poco fluimos! ¡Bravo! 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 ¡Sal el sol! ¡El nuevo emocionista de la térmica! ¡Gracias por haber estado con nosotros! ¡Gracias a tu ser por invitarme! ¡Ay, ya lo agregaste! Síganme en Facebook Ricky Magic para que vean más maquia a todos los famosos que le están haciendo maquia y también en las calles de México. ¡Gracias! ¡Un aplauso! Familia, como cada lunes, les tenemos las mejores predicciones en Sale el Sol. Vamos a escuchar a nuestro astrólogo Mario Banucci en estos horóscopos semanales. Mis amados dueños del universo, feliz de estar en comunicación con todos y cada uno de ustedes a través de las pantallas de la televisión. Y además me siento muy, pero muy feliz porque esta semana vienen muchos cambios. El cielo comienza a dejar de estar un poco retrogrado. Plutón, el de los grandes cambios, está directo en el signo de Capricornio y por supuesto nos va a ayudar a hacer estos cambios que quiere la humanidad para estar cada día mejor. Comenzamos con el signo de Aries, orden en todos tus asuntos. Es la palabra clave de esta semana, poner, ordenar, quitar todo lo negativo de tu vida y verás como las cosas cambian de una manera maravillosa. Mis amados, Tauro, Tauro, es un momento donde vas a ver el resultado. De todas tus buenas acciones, las buenas acciones que has hecho durante todo este año, te has propuesto metas y las has cumplido y el dinero va a correr como el agua. Mis amados Géminis, Géminis, cuida mucho tu salud emocional, sobre todo en esta época de Mercurio Retrógrado. Hasta este próximo domingo 17, Mercurio va a estar retrógrado y tú vas a estar como con ganas de, no sé, como de quitar algunos obstáculos porque sientes que la vida no va ni adelante ni atrás. Así que hacer esos cambios, mi amado Géminis. Seguimos con Cáncer, Cáncer. Esta luna creciente de esta semana te hace sentir emocionado, feliz, con ganas de salir adelante. Eso sí, cuida mucho tu salud estomacal. Veo que las emociones y el estómago van a estar un poco revueltas debido a tanto cambio. Mis amados, Leo, Leo, vas a tener una semana donde vas a vencer un miedo que tenías a perder el trabajo. Veías como muchos amigos a tu alrededor o muchos enemigos a tu alrededor, mejor dicho, que querían el puesto donde tú estás. Y ves que todas las cosas van a cambiar y ves como que por dónde caminar sabroso a la hora de estar dentro del empleo. Así que viene una semana maravillosa, de mucho éxito y de mucho brillo. Para mis amados, Virgo, hay unas etapas que concluyen y sobre todo hay una etapa de crecimiento, tanto espiritual como emocional y como dinero. Vas a ver un poco de dinero ahí en tus manos y es momento de hacer inversiones. Para mis queridos, Libra, Libra es un momento donde vas a tener el cielo en tus manos. ¿Por qué? Porque está muy marcado el amor y el dinero van a estar como contigo. También viene una época de milagros en tu vida que vas a ver cambios absolutos, cambios con el dinero, cambios con el amor, pero tienes que dejar la negatividad dentro de tu mente. Para mis amados escorpiones, vas a ayudar a tu familia a conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque mi amado escorpión, el que ayuda a la familia siempre tiene prosperidad. Eso te lo digo yo de antemano. Se devuelve por ley de causa y efecto al ciento por uno. Así que escorpión, bien que esta semana vas a ayudar a la familia, hoy por ti, mañana por mí. Mis amados sagitarios, le van a poner orden a todos sus asuntos laborales. Sobre todo vas a ser como una limpia, vas a quitar del medio todo aquello que no sirve. Amigos, relaciones, trabajos, socios. Te lo vas a quitar del medio y vas a caminar solo, pero acompañado solo de personas y situaciones que sean positivas. Mis amados Capricornio, como les dije, Plutón bajó un poco la energía fastidiosa que estaba por allí de retrogradación y se pone directo haciendo cambios en tu vida. Recuérdate que tienes a Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna en tu casa donde el dinero y tienes que aprovechar este cambio bonito que viene para tu vida. Cuidado con las relaciones amorosas. Mis amados Acuario, muchos problemas legales se acaban. Se te va a quitar del medio una situación difícil con problemas legales y tú te vas a sentir el más tranquilo, el más feliz del mundo, mi amado Acuario, porque asuntos de papeles y documentos se quitan del medio. Y mis amados Pisces, se daldrás de problemas, sobre todo problemas en el amor, problemas que has tenido en el pasado. El pasado es un tiempo muerto, así que a comenzar algo nuevo. El amor te está esperando, esperas para tenerlo. Ábrete al amor y olvídate del pasado, que es un tiempo que no existirá nunca jamás. Como siempre les digo, yo soy Mario Banucci y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño absoluto del universo. ¡Feliz comienzo de semana! ¡Aplausos, Mario Banucci! ¡Apuntadísimo lo que tengo que hacer esta semana! Me gusta lo que hace Mario Banucci, él sí es profesional, él sí. Oigan, los espectáculos antes que nadie mejor que cualquiera. A don Ignacio López Tarso, los escenarios y el público le dan vida, 96 años. Es por eso que está ansioso de regresar a trabajar. Y nosotros también. ¿Dónde lo vamos a ver? Además, chequen los gratos recuerdos que guarda de Chivis Pinal. Ignacio López Tarso y su hijo, Juan Ignacio Aranda, fueron padrinos de la develación de placa por 20 años de la obra, defendiendo al cavernícola. Y ahí, el primer actor reveló que tiene muchas ganas de regresar a los escenarios teatrales. Lo más pronto que se pueda, con mi mismo empresario, con Daniel Gómez Casanova. Mi vida en el teatro, volver con ella al Teatro San Jerónimo y tener otra cosa ya preparada, ¿no? Pero volver con eso. Claro que estoy ya con muchas limitaciones, ya no me puedo movilizar como antes, 96 años pesan. Y lo he pasado bien, estoy saludable, ando un poco mal de la garganta, mi voz no está completa y lo demás estoy bien. Puedo seguir trabajando con esas limitaciones. Y a unos días de que reciba un homenaje, Silvia Pinal, el primer actor recordó la época donde trabajó con la última diva viva del cine de oro mexicano. Con Silvia trabajé muy a gusto. Fue una larga, larga temporada y una gira por toda la república, magnífica. Y su compañía siempre fue de lo más grato que puedo recordar de lo que me ha pasado en el teatro. Al preguntarle si a él le gustaría tener un homenaje próximamente por su impecable trayectoria, dijo. No es indispensable pensar en eso. ¿Contar su vida? ¿Cómo? ¿Contar su vida en una serie, en un libro? No, no, tampoco. Ahí se los platican mis hijos, para que les platiquen mi vida. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Don Ignacio López Tarso, 96 años de edad. Y además dicen, la gente que trabaja con él, que tiene una memoria privilegiada. Que se aprende antes de que él llegue allá con papel aprendido. Además, justo lo que platicaba de, ay, yo para qué, hay que se los cuenten mis hijos. Y otros ya están planeando sus series sin ni siquiera tener una vida interesante que contar. Deja tú la serie, ¿quién los interpreta en la pantalla? Porque no crees que quieren nuevos talentos, ellos quieren figuras reconocidas. Aunque no sean actores, ¿eh? Exacto. Quiero a Jainada. Yo no quiero a Jainada, ya. Pero lo que me encanta de Don Ignacio es que aparte... Bueno, pero él no lo hace tan mal. ¿Eh? De Cantinflas lo hizo muy bien. No, lo hizo maravillosamente bien y Luisito Reyka también. Lo hizo bien, lo hizo bien. Con su pata de jamón. Y anda por aquí luego. ¿Sí? ¿No lo han visto? Sí, yo sí. Yo sí, anda aquí a las instalaciones. Con eso que le cae re bien. Luego te cuento por qué anda por aquí. Lo que me encanta, Don Ignacio, es que esta parte se va modernizando. Siempre que la hablamos para una entrevista, solito pone su celular y mira, en Zoom, ¿eh? Sí, o sea, es que él finalmente va aprendiendo. Y él, con 96 años, está ávido de aprender y otros que sienten que ya lo saben, Toto, aprendan, aprendan. Aprendan lo bueno. Es un deleite, es un deleite, Don Ignacio López Tarzonacho. Le mando un fuerte abrazo. Vámonos ahora con Alex de la Madrid, que está de regreso en teatro. Y le preguntamos, oye, sabemos que eres muy amigo de Juan Pablo Medina. ¿Nos puedes compartir cómo está de salud después de que tuviera, pues ahora sí que una fallita por ahí? Vamos a ver. Tras los problemas de salud que enfrentó hace unas semanas el actor Juan Pablo Medina por una trombosis venosa, es su amigo y colega Alejandro de la Madrid, a quien le preguntamos de qué manera lo está apoyando en estos momentos tan complicados. Bueno, el apoyo para mis amigos es de mucho amor, de mucha comprensión, de mucho respeto, de distancia y de que cuando las cosas se muevan y estén más tranquilas, se sabrá que en donde uno puede intervenir un poco más. Pero por ahora, manteniendo en mal margen, con mucho respeto y mucho cariño. Acompañamos a Alejandro de la Madrid a un ensayo de la puesta en escena Perfectos Desconocidos, la cual inició temporada el 1 de octubre en el Teatro Limanés, con extremas medidas de sanidad para tranquilidad del público. Nosotros ahí estamos acá, ratito, pruebas y pruebas y pruebas. Sí ha cambiado, sobre todo en el tema de esta obra había mucho de tomar. Entonces, agarrabas, yo me acuerdo que la temporada pasada, pues agarrabas la copa del que te encontrabas y ahora hay que checar bien quién tiene la copa de cada quien, no podemos agarrar muchas cosas, sí nos hemos cuidado más. En el elenco también participa Claudia Ramírez, quien habla del reto que conlleva esta obra de teatro. Lo que pasa es que de alguna manera es una historia como que ya habíamos visto, en mi caso ya la conocía en cine y en el teatro, ya había visto la puesta anterior. Entonces, para el reto, para mí lo interesante es que yo creo que con un elenco diferente se convierte en otra obra y creo que lo interesante siempre es que aunque hayas visto el personaje interpretado por otra actriz, pues hacer tu versión, entonces eso me parece que es muy bien. Perfectos Desconocidos también es protagonizada por Fernanda Borches, Alejandro Nones, Dalila Polanco, Estefani Salas y otros actores que alternarán personajes. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Esto es complicado, imagínate nada más lo que le pasó a su amigo, su compañero que perdió una pierna y quién es él para andar dando declaraciones al respecto, ¿no? Claro, sí, él no ha querido aparecer, pero personas allegadas aseguran que está de buen ánimo, o sea, con todo y que ha sido una impresión para él lo que ocurrió, él tener a su padre al lado, porque recordemos fue uno de los médicos, le ha dado mucho ánimo, eso es lo que dice la gente que ha estado cercana a él, que por supuesto no quieren hablar por el cariño que le tienen. Exactamente, y él ahorita todos los proyectos los tiene en pausa, sabemos que está en recuperación física y también emocional, porque es un show muy duro, y puso una serie, bueno, más bien, iba a participar en una serie justo con Óscar Jaini Adaguz, que habla de, pues ya sabes todo lo que pasa en televisión, y pues dijo, ahorita no. Y va a partir, aquí es la que está haciendo, la que está grabando. Esa vida. En esas instalaciones. Pero le deseamos de verdad todo el ánimo, un gran abrazo, y esperamos pues verlo pronto, porque seguramente su historia de vida será un gran mensaje para mucha gente. Un respetuoso y cariñoso abrazo. Así es. ¿Qué le pasa a Jaini? Ay, oigan, bueno, ahí les va. Meses de preparación, porque cumplió cinco años con Mau, con su esposo, cinco años de casada, entonces decidieron renovar votos. Todo muy precioso el vestido, ella divina, y vaya susto el que vivieron, porque unos días antes les dijeron que iba a llover, porque iba a caer en una tromba, entonces pusieron una carpa, sí, 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 pusieron una carpa, pero supongo, ve qué bonito estaba todo. Qué elegante, diré mi tía. Ve qué bonito estaba todo. Yo supongo que pues fue tan rápido y tan improvisada la carpa que la gente que lo realizó, pues no se dio cuenta que no estaba bien fija, y un ventarrón se la llevó. Adiós, bye. Cayó encima de todo después de meses de planear las cosas. Mira, nada más ahí se ve cómo se va. Exacto. Los invitados tuvieron que cambiarse a otro lugar de donde era la ceremonia, todos empapados. Al principio yo decía, oye, qué buen bailongo traen todos, porque le veía unos peinados muy, muy peculiares. Alborotados. Exacto, entonces yo decía que no se peinaron, pero no es porque se empaparon de pies, es que contra la naturaleza nadie puede, o sea... No, pero también esto tiene que ver con la gente que hizo la carpa, que la puso mal. Puede ser, puede ser, pero mira, ponen ciudades en el cauce de un río. Tarde que temprano, las ciudades y las casas las tira el cauce del río. Por supuesto. Entonces... El agua siempre regresa. Cuando te toca una tormenta, un norte, un huracán y demás, ahí te das cuenta la fuerza de la naturaleza. A mí me ha tocado... Pero no era huracán o sí. No, digo, no, no, no sé. Qué un ventarrón muy fuerte. Sí, un ventarrón a... A mí me ha tocado ir por la escénica de Acapulco y de repente ver cómo cae una roca más grande que mi carro a tres metros adelante de... ¡Ay, qué susto! O sea, si avanzo tres metros más, la roca apachurra mi carro, así. Pero mira, aplausos, una a los invitados, porque Paulina que estuvo ahí, decía que se exprimía el pelo de la empapada que se metieron y otras cosas también se exprimieron, pero todos con buen ánimo y que Shanique nunca cambió la actitud. Nunca se estresó. O sea, siempre estuvo relajada así. Pues ya pasó, ya pasó, así que qué bueno. Qué chico. Se veía divina. Oiga, les cuento. Gloria TV ha estado en la cima del éxito, pero también ha tocado fondo. ¿Qué pasará con su bioserie? Tras el señalamiento que le hicieron, por supuesto, a Evasión Fiscal, la productora Carla Estrada nos cuenta si hay serie, no hay serie. Dejen eso. ¿Hay protagonista o no hay protagonista? Luego de que hace unos días acosaran a Gloria Trevi de presunto fraude y lavado de dinero en México, se había dicho que pospondrían o cancelarían la serie basada en su vida. Y es la productora de dicho proyecto, Carla Estrada, quien habla al respecto. La verdad yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra, ¿no? Lo que estamos haciendo es la vida de ella y la vida continúa. Es una actriz que está viva, que está latente, que sigue llenando estadios y pues su historia continúa. La productora comentó que pronto iniciarán los castings para la serie, pero ¿será que Aracel Arámbula encarne al intérprete de Pelo Suelto? Estuvimos platicando, estuvimos juntas, es más, Aracel y Gloria y yo hace un tiempito y estuvimos platicando muchas cosas, pero no, ella no sería una Gloria Trevi a lo mejor puede ser parte del elenco. La verdad es que no estamos buscando a una actriz en especial, porque son muchos años también, entonces necesitamos a niñas de diferentes edades y pues es lo que vamos a abrirnos, abrirnos a ver qué podemos encontrar. Es la historia contada desde el punto de vista de Gloria y de algunas de las muchachas que estuvieron con ella, entonces todas ellas nos van a contar parte y cómo vivieron esa etapa de su vida. Es una mujer que después de lo que ha vivido, de lo que ha sido criticada y juzgada, y no nada más ella, ha sido juzgada todas, todas han sido juzgadas de una manera fuerte, entonces sí, sí es un ejemplo, todas ellas, porque he conocido algunas que están casadas, que tienen a sus hijos, definitivamente es un ejemplo de que se puede salir adelante después de un evento traumático o difícil en tu vida. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. La pregunta clara aquí es ¿quiénes son las que cuentan la historia junto a Gloria Trevi y quiénes en contra de Gloria? ¿Quiénes están de su lado, de las chicas afectadas? Es que esa es la pregunta. ¿Y víctima o victimaria? Víctima o villana. Porque la serie es basada en la historia de Gloria, lo que ella contó. Hay que estar pendiente, está haciendo ruido, eso es un hecho. ¿Cuál va y ni qué? Yo voy yo. Ah, ok.